Buenas tardes Antes de continuar Queremos que vean alguna pregunta o duda ¿Seguimos entonces? Bueno Habíamos quedado Ayer anoche Habíamos hecho un repaso Un sobrevuelo De lo que era la vida de la estructura ¿No acuerdas? Y lo que había tratado de plasmar Era esa diferencia Entre el nivel de la continuidad Fenomenológica o social Que era el nivel del todo Y a su vez Cómo éste se distinguía de la diferenciación de prácticas A nivel de los órdenes de acciones O los órdenes de prácticas Y como lo planteaba Norbert Yo tenía que efectivamente Se podía observar Un proceso de diferenciación De prácticas Lo cual no significaba Que había una esencialización De los sujetos que llevaban a esas prácticas Una esencialización De las acciones en sí mismas Y justamente Lo que trataba de tomar como ejemplo En su vida cotidiana Es que Es imposible definirlo A cada uno de ustedes Como sujetos políticos O sujetos económicos O sujetos simbólicos Y etcétera Sino que son todo eso Al mismo tiempo En distintos momentos Entonces le planteaba Cómo Cómo se traducía eso Desde el punto de vista teórico Es una modelización De manera un modelo teórico Que es el de la topología de lo social Que voy a pasar a presentar ahora Que nos va a permitir Volver a la cuestión Al estatus de lo monetario Dentro de la producción de lo social Siendo que se acuerda El problema central De la sociología O de las ciencias sociales en general Era Cómo seguía existiendo sociedad A pesar De la destrucción De los lazos religiosos Como lazos fundantes De lo social Entonces ahí Hay una Una gran pregunta De la sociología social Que puede ser contestada Al revés del modelo De la topología de lo social Lo que les voy a presentar Es una mezcla Entre los trabajos De Bruno Tellet Que le cité ayer Y algunas cuestiones Que desarrollé En mi tesis doctorado Que no Está en curso de publicación Espero Y algunas cuestiones Pueden llegar a parecer Un poco descabelladas Pero bueno Para eso estamos Para testear hipótesis Y pasearnos En las fronteras Del saber A ver Si tropezamos O no La perspectiva estructuralista Que voy a defender Tiene Como punto de partida Una suerte De Sociología De la potencia En el sentido De que Toda fuerza Social Es una potencia Manifestándose Esa potencia Puede ser impersonal O esa potencia Se puede manifestar Personalmente Pero es la idea De la potencia ¿Se acuerdan? Que ayer les decía La idea De fuerza De Marx Justamente Remitía A ese paralismo Energético Y que volvemos A encontrar En gran parte De ese tipo Entonces Lo que propongo De la manera Es pensar Los órdenes De prácticas Desde Esas potencias Propias Que se movilizan En cada orden De práctica Entonces Vamos a distinguir Para simplificar Tres grandes órdenes De práctica Podría haber más Me voy a limitar Al orden económico Al orden político Y al orden simbólico Podríamos añadir El orden doméstico Pero me voy a limitar A esto Para simplificar El orden económico Y eso Se va Ya Se va a diagramar De ese tipo Porque son muy prolijos Y anotan todo A la perfección Se va a dibujar Más y menos El orden económico Dentro del capitalismo Tiene como lógica Predominantes En las prácticas Que lo caracterizan Como ustedes saben La acumulación De capital De Marx De esta parte Más o menos Estamos de acuerdo Sobre esa lógica ¿Qué implica eso? ¿Qué potencia Se moviliza En el orden Económico Según Marx Es justamente La fuerza de trabajo Es decir La capacidad De transformar El mundo material A través De nuestro trabajo O del trabajo De las máquinas Eso es Lo que produce Justamente A través de ese proceso De transformación Capital Que les recuerdo No es nada más Que el trabajo acumulado La fuerza de trabajo Da lugar A un proceso De acumulación Específica Que es la acumulación Económica Sobre la cual No voy a hablar De un Placio De un Amplio Conocimiento Y que se traduce Por un tipo De alienación Particular Que es la Alienación Económica Y que en su Extremo La forma Máxima De la acumulación De capital Es la forma Monopolítica Del capital ¿Si? ¿Qué nos dice Teré? Este orden De práctica Dominado Por la lógica De la acumulación De capital Propia A las potencias Que rigen La fuerza de trabajo Es un orden Cuya lógica Dominante Es la lógica Económica Lo cual Y eso Lo que también Nos dice Marx Acuérdense Lo que vimos ayer No implica Que no haya Dimensiones Políticas De esa acumulación Económica Y dimensiones Simbólicas De esa acumulación Económica Después Cuando se complete Los tres círculos Se tendrá un Únimo más Esta más o menos Es conocida El orden político ¿Si? ¿Conocido? Más o menos La idea La fuerza de trabajo Es una manera De transformar El mundo material Que es En ese proceso De transformación Que se genera Entre otras cosas Valor Por lo menos Entre comillas Que es una categoría Compleca Y eso es A través De ese proceso De transformación De la materia Que se produce Capital Que no es más Que el trabajo Cumula Y los procesos De organización Del trabajo Dentro del capitalismo Son procesos De acumulación De trabajo Lo central Realmente Es Que hay una potencia Activa Que es La fuerza De trabajo Dentro del orden Político Ahí podemos Tomar A dos autores A Foucault O a Nárez ¿Cómo define Nárez La política? Define Como El espacio Entre los hombres Con guión Eso dice Ana Avent Esa idea De la política Como espacio Entre los hombres Implica Que en la política Se moviliza Una fuerza Particular Que la potencia De transformar Ese espacio Entre los hombres Todo entre gómenes Eso Foucault Llegará a llamar Hoy Y lo encontrará También en Deleuze La fuerza de potencia La idea De fuerza de potencia Que no es nada más Que la traducción En términos de fuerza De la idea De la intervención De un espacio Entre los hombres Hay en el orden Político También un proceso De acumulación Política Que consiste Y ahí Escuchen eso De términos Con una Absoluta Neutralidad Moral Que consiste En acumular Fuerza de potencia A través De distintos Mecanismos El voto No es nada más Como ustedes lo saben Una transferencia De la soberanía ¿Qué es la soberanía? Una transferencia Definitiva Para los jovecianos Transistores Para los jovecianos Pero en todo caso Una transferencia De una potencia Intervenir En el espacio Entre los hombres Concretamente Legislar ¿Qué es? Es marcar las regas Según la cual se rigen Los hombres entre sí O sea Intervenir En el espacio Entre los hombres ¿Quién puede Legislar? Los representantes De la nación O sea Los diputados Y los senadores Que representan La nación No ustedes La nación Ustedes transfieren Soberanía A una entidad Austracta Que la nación Y que a su vez Bendicen A los senadores Y diputados Para que Puedan hablar De nombre De la nación Eso es un proceso De acumulación Política Que consiste En acumular Fuerza de potencia Weber les diría Básicamente Es acumular Voluntades O capacidad De intervenir Sobre las voluntades De los otros Eso da lugar A un proceso De alienación Política Y la forma Extrema De la acumulación Política Es la tiranía Entiendan ahí La fuerza de potencia Tanto Lo que es La capacidad De aislar Como la La violencia Física El hecho De la capacidad De matar Todos ustedes Tienen la potencia De matar A su vecino Transfieren Esa potencialidad A las autoridades Que legítimamente No pueden Matar A la piscina En función De una serie De criterios Es muy importante Por eso Esa concepción De la potencia De la circulación De la potencia En las órdenes De prácticas Es fundamental Por eso Partimos de ahí Predomina El orden político La lógica política Que es la acumulación De la fuerza de potencia Y hay Una dimensión Económica Y una dimensión Simbólica De todo El orden político Teret De alguna manera Para hacer entender eso Muestra Ya a este nivel La lógica Contralectoria Y complementaria Que hay Entre el orden económico Y el orden político ¿Qué se hace En el orden económico? Se destruye Él dice Se destruye Personas Para acumular cosas O sea Básicamente La acumulación De capital Es como Enchufarse En una multitud Y enchupar energía Un stock de energía Eso se llama capital Entonces Se destruye Personas Para acumular Para acumular cosas Para acumular Capitán La forma Cosífica De la energía De las personas En el orden político Es de la revés Y piensen En el podcast Se destruye Se destruye No en la forma No en la forma Que usó El neoliberalismo En los años 90 Sino La lógica El gasto Es positiva En el sentido Que es lo que Permite El ejercicio De la potencia De la intervención En el paso De los hombres Hay un jurista Que sacó Un libro Recientemente Sobre Por qué No hay Derecho Que no tenga Un costo Y por qué Es fundamental Cualquier Progreso De los derechos Sean individuales O colectivos Implica un costo Este costo El costo Es suplementado Colectivamente A través de un presupuesto El gasto De un presupuesto De un gobierno Tiene una lógica Puramente política Como ustedes saben En el presupuesto Se vota Y si no se vota Se decreta Pero en todo caso Tiene una lógica política Es una lógica anticipada Presupuesto Que surge ¿De dónde? De una captación Fiscal Por eso se llama Un ciclo Fico-financiero O fico-presupuestario Eso es muy importante Porque se entiende Esa lógica contradictoria Entre el orden económico Y el orden político Pero a su vez Es una lógica complementaria Porque para destruir personas En el orden económico Se necesita que esas personas Se reproduzcan De alguna manera Y para Acumular personas Se necesitan cosas Que entre otras cosas Se producen Dentro del orden económico Es una lógica Contradictoria Y complementaria Entre el orden económico Y el orden político Por eso no hay Proceso de acumulación Que no esté vinculado Proceso de legitimación Y viceversa ¿Sí? ¿Me siguen? Esto es más o menos Economía política clásica ¿Cuál es el estatus De los simbólicos? Hay otra fuerza Que es La capacidad O la fuerza O la primera palabra capacidad La fuerza La potencia De significar el mundo Según una multitud de sentidos No una infinitud de sentidos Pero una multitud de sentidos Eso algunos lo llamaron Una fuerza de sentidos Encuentra esa idea En algunos textos de Simer La fuerza de sentidos Esa capacidad De significar el mundo De múltiples formas Observamos en nuestras sociedades Un proceso de acumulación De sentidos Que funciona Con una lógica distinta A la del orden económico Y a la del orden político Porque ustedes se figuran Imaginan Si el orden económico La figura del capitalista Es el gordo Que fumaba Y la acumula Está reventando Esta es la figura De la acumulación ¿Cómo se subvierte El orden económico? Se subvierte Entre otras cosas Apropiándose Los medios de producción Por ejemplo Apropiándose El capital del otro O sea, esto Que son apropiables ¿Cómo se subvierte El orden político? Recuperando El espacio Entre los hombres Y la capacidad De definir Ese espacio Entre los hombres A tomar las calles De una marcha A un proceso Subvertivo O a un proceso Revolucionario Que implica Una reapropiación De los espacios públicos Por eso es tan importante Efectivamente El derecho de marcha De la democracia Porque más allá De los procesos Formales Y captación De la soberanía En la calle O en las plazas Se mide potencia ¿Por qué es tan importante Contar si la clase De mayo Se llenó Un cuarto A mitad O totalmente? Tiene que ver Con medir Una capacidad De retomar La potencia En el espacio Entre los hombres Entonces De alguna manera Es una forma De subvertir El orden político Porque se recuperó Una potencia Que había sido Transfigurada A través del proceso Formal El orden De los sentidos Funciona De forma Totalmente distinta Porque acumular Sentidos Es reducir Posibles Al punto tal Que la forma Extrema De la acumulación De sentido Y la alienación Simbólica Absoluta Es Lo que se ha llamado Durante un tiempo El pensamiento único Es decir Cuando solo existe Una sola posibilidad O si quieren Al revés Es cuando todo Lo demás Es imposible Exactamente Lo que vivió El argentino Durante los años Noventa En torno A la convertibilidad La convertibilidad Es un proceso Histórico Donde claramente Se construyó Un sentido Único Sobre cómo Podría ser La forma Monetaria La lógica Del orden En sentido Es particular Porque implica No es una acumulación Y alcanza nada más Con ir a tomar Lo que otros tienen Sino que implica Producir La subversión Del orden simbólico Y implica La producción De nuevas posibles Es un trabajo Mucho más activo Mucho más complejo Y que se produce En escenarios Cuya lógica En general Son cerradas Y conservadoras El orden simbólico Tiene por ejemplo Una dimensión Con la lógica Dominante Que es una lógica simbólica Pero también Tiene dimensiones Políticas Y económicas Que están Presentes En ese orden En forma Subsumida A la lógica Dominante ¿Me siguieron? Este es el modelo De la topología De lo social Casi terminado No falta Lo esencial Es decir ¿Cómo está la moneda? No, no, no Espero que Este no por qué Explico esto Para Aclarar El modelo ¿Qué es? Hay que Sintetizar Todo en todo Nada Nada Todo en la parte De la teoría social Estructuralista Que está En torno En la necesidad De la potencia El orden económico Es el orden De alguna manera No lo pienses O sea Piensa el orden económico Como lo definimos allá Es decir De la relación De los hombres A las cosas Es en ese orden En la relación De los hombres A las cosas Donde efectivamente Se creó la moneda Históricamente Como les decía ayer Las primeras formas Monetarias Eran ofrendas En vinculación A los dioses Y como justamente Eran ofrendas En vinculación A los dioses Esto podía circular Entre los humanos Porque se sabía Que esa moneda Podría servir Para el pago De lo que se llama Deudas verticales La moneda Permite Saldar deudas Hacia los dioses O hacia las cosas De las cuales Uno se apodera O hacia las cosas Que se circulan Eso es un primer elemento De la noción De moneda Sobre la cual Volveremos más adelante Que es la idea De deuda De la dimensión Una dimensión Centrada De la moneda Es lo que permite Saldar deudas Y distintos tipos De deudas Vamos a ver Entonces El orden económico Es el que produce Una gran mediación Que es la mediación Monetaria Mediación que aparece Tanto en el orden Político Como en el orden Simbólico ¿Por qué? El orden simbólico Es todo el sustrato Material de cualquier Producción simbólica Entonces Cualquier institución Que produzca Autorización Tiene una estructura Económica Fuerte y rígida Una universidad Es una institución Una institución Que produce Símbolos Que produce Autorización Que autoriza Quien puede hablar Y que no Sobre tal Objeto Le puede garantizar Que las peleas Presupuestarias Son feroces O sea La dimensión monetaria Son fuertes Y todo lo que queda Para llevar adelante Propuestas Culturales Universitarias Académicas O lo que fuera Todo se confronta En un momento Al problema De la relación A las cosas Eso es fundamental Porque no es Entrar en una especie De materialismo Crudo Y frío Sino Asumir La dimensión fundamental De la relación A las cosas En la vida social En general Es negada En el mundo artístico Por ejemplo Es muy común Negar esa dimensión Cuando es fundamental Porque no pueden armar Una sola obra Sino tienen por lo menos El mínimo De plata Para vestirse Para tener implementos Etcétera Entonces tiene un costo Lo cual no significa Que sea la finalidad No necesariamente Pero está ahí Esto Es básico Es banal Dentro del orden Político Es lo que hablamos Anteriormente Son los circuitos Fisco Financieros Si ustedes piensan La lógica De la captación La lógica De circulación monetaria Dentro del Estado Primero en la captación fiscal O sea Lógicamente Primero en la captación fiscal Después en el presupuesto Que se gasta Es decir La captación fiscal Se produce Sobre la base De lo que ocurre En el orden económico O sea Es que el público Privado No importa Hay que haber Un momento En el cual Se produjo Riqueza Y uno de los grandes Problemas de la economía Siempre es Que es producir Riqueza Sigue siendo un problema Van a ver Que la finanza Internacional Hoy en día Es un problema Gran Que hoy en día No sabemos Muy bien Que es la Entonces Si ustedes miran Hay Y un Ustedes notarán En lo que estoy diciendo De hecho Que hay distintos tipos Ya de monedas Que aparecen La moneda Es el orden económico La que permite La transacción En el día a día En los procesos productivos En los procesos comerciales En los procesos de intercambio O lo que fuera Es una moneda Que Que circula Entre Sujetos O agentes De estatus Relativamente similares Puede haber asimetrías A lo que fuera Pero hay un Estatus Comparado En la relación Con el estado Es bien distinto En la relación Con el estado La relación Monetaria Es una relación ¿Cuál es la gran diferencia Entre ustedes Cuando pagan impuestos? Pagan Con billetes Con monedas Pagan sus impuestos Estén incluidos En el IVA A través de sus compras Día a día O pagan el impuesto A la ganancia O hacen una declaración De impuestos O lo que fuera Todos pagan impuestos Están los más evasores En algún momento Pagan impuestos ¿Cuál es la gran diferencia Entre la moneda Que circula En el mercado Del día a día Y la moneda En la relación Con el estado? Es diferencia Fundamental Justamente en relación Al tipo de deuda Que hay Parecía que la moneda Que circula En el mercado Establece un vínculo Individual Entre las personas Entre productores Y consumidores Bueno Y la otra moneda Sería un vínculo Con la sociedad En el conjunto Que va al fisco Vuelve de ese modo ¿Y cuál es la moneda? Totalmente Hay una primera diferencia Que tiene que ver Con el tipo de relación Que se establece Entre individualidades Y individuos Y colectivos Bajo sus formas Abstrañas Pero eso manifiesta Efectivamente Dos tipos de deuda En las relaciones Relaciones contractuales Que es Las relaciones contractuales Son la mayoría De las relaciones Del diadismo Ustedes van a un kiosk A partir del momento Que agarran Un alfajor En un kiosk Tienen ese alfajor En la mano En este momento Le deben al kiosk Mientras tenían El deseo Sobre el alfajor Todavía no Pero ni bien Lo agarraron En la mano Ustedes le deben Al kiosk A partir del momento Que pagan Saldaron su deuda Se van Si no pagan Esa deuda Se llama un robo La transferencia De la deuda Pasa a la sociedad Y está sancionada Legalmente De hecho se llama De deuda por la sociedad Porque el tipo De sanción Y hasta Está monetarizado De hecho La fianza Todo el sistema legal De sanción Está monetarizado Eso es una deuda Que se sale En el momento Las relaciones contractuales Son relaciones Interpersonales Efectivamente O entre grupos Pero cuando termina El contrato Termina la relación Puede terminar La relación Con el Estado La gran diferencia Es que la relación Es permanente Es el mismo tipo De relación Que se tiene Con el Estado Que se tenía Anteriormente Con los dioses La relación fiscal Es una relación De deuda de vida Es decir De deuda eterna Ustedes nunca Se pueden liberar De la deuda Es el Estado Que no es que Pueden agarrar Y decir Bueno Con toda la furia Voy a vivir 130 años Así que Y hacen un cálculo Actualizado De cuánto Le deberían pagar Al Estado Para liberarse De esa relación Porque son Profundamente anarquistas Y millonarios Y entonces Deciden liberarse De esa relación Con el Estado Hacen cálculo Y van a ver el fijo Y dicen Toma Ya no quiero saber Nada más de ti Yo soy absolutamente Autónomo Es imposible Es imposible Porque es una deuda Que se actualiza Permanente Permanentemente Porque es justamente Que una lógica De deuda de vida Sobre la cual Se fundan Casi todos Nuestros sistemas Políticos Porque no hay Relación ciudadana Que no esté vinculada Sobre esa circulación Fiscal Que implica Una relación De obligaciones De derecho Fundada Sobre el vínculo fiscal Eso No voy a hacer Una historia De la fiscalidad Ahora Pero solamente Les tomo un caso En Suiza En 1978 Cuando se discute Suiza es un país Extremadamente conservador Suiza no es el paraíso En 1978 Cuando uno de los últimos Cantones suizos Discute El otorgamiento De derecho de voto A las mujeres Hay un movimiento De mujeres En contra Del derecho de voto A las mujeres Porque justamente No querían pagar impuestos Entonces decían No Si nosotros vamos a votar Nos van a cobrar impuestos Nos queremos Nos queremos pagar impuestos Con lo cual No queremos votar Y decíamos que Esto es súper interesante 1978 No estoy hablando De 1512 No Uno de los últimos lugares Después de Mauritania Que dio voto A las mujeres Fue Suiza Me encanta decir eso Probablemente Tengo una vena Estudié mi posgrado En Suiza Y quedé maledito Por lo cual Cada vez que puede hacer Una mala propaganda En el Estado de Suiza Pero esta es Actual ¿Cómo? ¿Tienen detalle? No les puede pasar Porque escribimos Un artículo Sobre relación fiscal En la humanidad Esa anécdota Inclusive Un pequeño documental Sobre ese movimiento Un documental Que hizo la televisión Suiza romana Sobre ese movimiento De mujeres Que no querían Pagar impuestos No querían votar Para no pagar impuestos Pero eso Es bien ilustrativo De cómo es La relación fiscal Ahora Es exactamente La misma moneda Que se usa Para pagar su impuesto Que para pagar A la favor de PIO Con lo cual Ustedes ven Que la misma moneda Sirve para pagar Dos tipos de deudas Totalmente Una deuda Entre pares Una deuda De la relación contractual Y una deuda Vertical Con el Estado Con la forma actualizada De las relaciones De vida Porque de ahí Surge la idea De deuda de vida Entonces Ahí es la primera dimensión De la moneda Que es fundamental Que tiene que ver Con esa relación Justamente Complementaria Y contradictoria Entre el orden político Y el orden económico Y la moneda Es el gran unificador De sistemas de deudas ¿Sí? ¿Me sigue? El orden político Que produce el orden político Esencialmente Derecho Bajo sus distintas formas El orden político Produce derechos Al orden económico O sea No hay proceso De acumulación Que no esté vinculado A procesos normativos Hablamos del contrato El contrato Está regulado Legalmente Cualquier forma De intercambio Cualquier relación fiscal Hasta la lógica Presupostaria Todo está vinculado Por la lógica Del derecho Del derecho Del derecho El derecho es una gran Mediación social Dentro De los mundos Contemporáneos Y dentro del orden simbolico Del derecho Del derecho Es lo que todos ustedes No persiguen En la facultad Libre de Rosario Que es No van a recibir títulos Es decir La facultad Libre de Rosario Por ser libre No otorga títulos Eso es fundamental Es una postura Que implica Porque podrían acreditar Si lo hicieron Como una institución No vota No vota No para un millón Claro La idea Del derecho El derecho El derecho El derecho El derecho El derecho Tiene que ver Con el proceso De autorización Todo el mundo Académico Y todo ese Exceso A mi gusto Y el uso De licenciado Magistre Doctor Y todos los títulos Que cambian El estatus De una persona Está otorgado legalmente Seguro ahora Que soy secretario Académico Veo todo El papelerío Que hay que hacer Para certificar Un diploma Otorgado Por una universidad En el ministerio De educación Es un trabajo O no O sea El Estado Interviene Y hay todo Un proceso legal Para decir Si tal o cual Diploma Es o no Legible ¿Quién En última instancia Tiene el poder De la autorización Simbólica Es en gran medida El Estado A través del proceso Normativo Y eso es muy importante Tenerlo claro Por ejemplo Para meterse En toda la sociología Burlesiana Y entender Los procesos De autorización Saber Los procesos De autorización Saber Pasan Entre otras Cosas Por las grandes Instituciones Académicas Que están Reguladas Antigamente Y el orden Simbólico Que produce Obviamente Discursos En términos Más genéticos Discursos Símbolos Llámenlo Como quiera Voy a poner Símbolos Para diferenciar No hay orden simbólico No les voy a pedir Tampoco En su billete De vuelta Pero Si miran su billete ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hay En un billete? Está Una simbología Plasmada De lo que se considera Una jerarquía de valor En Argentina Hay broses Grandes Grandes Somos En Brasil Animales Canadá Sigue usando En su billete La figura De reina Inglaterra Como para mostrar Que hay una figura Que avala simbólicamente El valor del dinero ¿Cuál es el problema El euro? Que hay puentes Y puertas El valor simbólico Es plopo Se da cuenta Simbólicamente Una moneda Con muy poca soberanía Atrás Con muy poca reflexión Sobre la sociedad Atrás Porque básicamente No hay ninguna sociedad En la parte de él Entonces Esa dimensión simbólica Del orden económico Lo van a encontrar Tan manifestada En el billete Lo van a encontrar A través de los procesos De organizaciones Quién puede hablar Sobre la economía Y eso es fundamental Para entender Justamente Lo que le planteaba ayer La relación Entre saber económico Y gobierno De las poblaciones En el sentido Estrictamente Foucaultiano El nacimiento De la biopolítica Es la reflexión De la relación Entre saber económico Y gobierno De las poblaciones Y dentro del orden político No hay forma De gobernar Que no esté atravesado Por la movilización De símbolos Desde el bastón De mando Hasta la construcción De grandes monumentos Las grandes fechas Nacionales Etcétera Etcétera El bicentenario Ustedes puedan multiplicar Las luces De la simbólica Ni hablar De las discursivas De los dirigentes Eso Esto que ven acá Es el modelo De la topología A lo social En el cual Tiene tres grandes Órdenes prácticas Diferenciado Del punto de vista De su lógica Dominante Es decir Efectivamente Hay un gran empresario Groboco Patel Para tomar un caso Tiene una lógica De acumulación de capital Y a su vez Es algo que interviene Muchísimo en los medios Cada vez que puede Para discutir La legitimidad De su modelo De producción Y ser que le gusta Discutir De ese modelo De producción Y a su vez Es algo que Efectivamente Discute Permanentemente Sobre las normativas Que rigen La producción económica No hay Empresarios Que no intervengan En los procesos De reglamentación Pero Eso es muy importante Parece simple No sé si parece simple Pero Debería ser simple En el sentido que Hay una lógica dominante Pero que no implica La desaparición De otras lógicas Sino una lógica Que está subsumida A esa lógica dominante Pero no deja De existir O sea Esa cuestión Por eso le decía Si un empresario Es Un actor Económico Político O simbólico La verdad No sé Si hay que Definir Esencialmente Un actor Lo que sí sé Es que su lógica Dominante Es la lógica Económica Es que inclusive Es empresario En función De las acciones Que puede llevar A tener Puede intervenir En los distintos Órgiles Cuando Cuando El primer ministro De economía De cabalos Llega Al ministerio De economía Deja de ser Un actor Económico Es un actor Puramente político Que defiende Intereses económicos Pero que ya está En el orden De práctica Política Algunos de estos De van mal O a esa idea Que está instalada De que como Fue un buen Empresario Va a ser Un buen Dirigente De una ciudad Es un problema De punto De vista Teórico ¿Qué implica? Atrás Del pizarrón Está la estructura La estructura Son grandes fuerzas Fuerzas de intención Conflictivas Hay un conflicto En torno A la apropiación Del trabajo Conflicto Llamado Capital trabajo Hay un conflicto En torno A la acumulación De la fuerza De la violencia Que es propio De cualquier proceso Político Hay un conflicto En torno A la acumulación De sentido Que es propio A cualquier Lucha simbólica Lo que Murdió Llamará después La violencia simbólica Y lo que estará A través de su teoría De los campos Está De alguna manera Vincular Con ese tema Es decir A entrar de cabo En esos órdenes Hay conflictividad Permanente Y resuelta Que sin embargo No produce Un estallido De lo social Lo social Es todo eso No es que Ignore social Lo social Es todo Es el todo Que tiene Dimensión económica Política Simbólica ¿Cómo se vuelve A producir Conexiones Entre los grandes Zones de práctica A través de la moneda Del derecho Y de los grandes discursos Este es el modelo Simple De la topología De lo social Que simplifica Una perspectiva Estructuralista Sobre Lo social Entonces ¿Cuál es el estatus De la moneda? Tiene el mismo estatus Efectivamente Que el discurso Que el derecho Es un gran productor De unidad Un gran productor De sociabilidad Se produce sociedad En el sentido Que vuelve A pesar de la diferenciación De los órdenes De práctica Propio A los procesos históricos De los mundos contemporáneos En el marco Del capitalismo Sigue habiendo unidad Por eso No puede haber Teóricamente No puede haber Capitalismo sin Estado Quédense tranquilos Que la utopía Neoliberal Es una utopía Irrealizada Puede nada más En medida que se avance En esa utopía Generar más paradojas De la cual hablábamos ayer Más conflictos Pero en todo caso Jamás va a haber Capitalismo sin Estado Porque no puede haber La acumulación Del capital Sin legitimación No puede haber Legitimación Sin gasto No puede haber Gasto Sin fisco No puede haber Entonces ahí Ahí está Cuando hay gasto Y hay fisco Ahí está Inclusive puede No haber más ejército O sea La cuestión del monopolio De la violencia Legitima En última instancia De Weber Era válido En el siglo XIX Hoy en día No sé si es lo que define Estrictamente el Estado Forma el marco Pero no es lo que define Estrictamente Lo que lo define Estrictamente Es la capacidad Presupuestaria Tan fiscal Se dice La lógica Al canto ¿Cuál sería el Estado En el siglo XIX En el siglo XIX En el siglo XIX En el siglo XIX En Alemania? A ver Podemos hablar De la crisis A eso quiero ir Ahora Cuarto tu pregunta No la contesto ahora Porque antes de llegar A esa pregunta Me gustaría hacer Un recorrido De cómo se generaron Las finanzas internacionales Y en base A ese esquema ¿Qué podemos decir Sobre la mundialización Financiera? Y después Llegar la crisis europea La comprensión De la crisis europea Que no va a ser La última Así que Si quieren Me hago un recorrido De cómo funcionan Las finanzas Para entender Cómo funcionan Las finanzas Rápidamente Cómo se fue generando La mundialización financiera Y que era el propósito De hoy Y por eso Cómo entender La crisis europea Porque efectivamente La cuestión monetaria En Europa Es fundamental Claro Pregunta sobre esto ¿Les quedó Más o menos claro? Sí, claro También me queda No encuentro No sé si Dispersal Pero Digamos Ahí está Tiene un análisis Clásico De las dos caras De la moneda Que es la del valor De mucho La del valor De cambio Esto que ha traído Más ¿Verdad? Tiene que acostumbrar A mirar desde ese lugar Entonces No debe ser el único lugar Pero ni más Ni menos Como dice No veo Que esto aporte Mayor claridad A ese proceso Que nos hace entender Cuál es el intercambio Diferente Cuando la moneda Funciona Como Dentro del intercambio Simple Que llamamos De valor De cambio De valor De uso Sacar como que Tengo como borrada La historia Porque tanto vale Para el potras Como para el mundo Capitalista Entonces Pareciera que Estos esquemas Esta Modelización Está como Deshistorizada Porque hay Especificidades Que son propias Del mundo capitalista Y entre ellos Es esa diferencia Que es La moneda El manto El capital Que le permite Al capitalista Producir Con eso Reignatir En la rueda De la producción De alguna ganancia Y la moneda En la mano De los héroes Que no le sirve Más que para Consumir Y reproducir Su propia fuerza De trabajo Eso ha sido Una idea Que Bueno Generadora De un esclarecimiento Importante De vínculos Que se produce En la producción Capitalista ¿Verdad? De así que La moneda Que une Grobos Copatel Que pone Al servicio De la soja Es la misma Que le da A un empleado Para que Le atiendan La fiesta Y sin embargo En un caso Está comprando Un servicio Personal Y en el otro Caso Está capitalizando Lo que él Ha invertido Entonces Es el mismo Dinero Pero no es El mismo Vínculo Social Y no lo veo Esto aquí Acá me parece Que está Englobado Que está borrada La división De clases Entonces Varias cuestiones Primero que esto Es una topología Que se aplica Al capitalismo No a cualquier sociedad Es decir Sociedades Donde La forma monetaria Donde no hay Una lógica De conclusión De capital No vale No vale eso O sea No es Generalizable Es una teoría Del capitalismo Es un primero Segundo punto Tenemos varios problemas En Marx Inclusive Dentro del cuerpo En Marx Problema número uno El estatus Del utilitarismo Ustedes acuerdan Del capítulo uno Del capital Todo está Fundado Sobre una lógica Utilitaria No tengo las citas De acá Pero te podría mostrar Marx Está muy embudido En una lógica Utilitaria Lo cual Plantea un problema Para entender Algunos gastos Ahí donde En batalla Nos sirve Para entender Algunos gastos O gastos Ostentatorios Gastos llamados Proyectivos Etc Que Fueron a parte De la producción De la comunidad Pero que no tiene Una lógica Utilitaria Es un segundo tema Tercer tema Planteado Por el propio Marx Es decir La contradicción De la idea De fetichismo De la moneda Del capítulo uno Y la forma En la cual Trabaja La cuestión De la moneda En lo grundice Que es totalmente Distinto En el cual Lo grundice Que es un trabajo Preparatorio Y dice De alguna manera La moneda La moneda Es el gran regulador De la producción De valor Es decir No está En la teoría De valor Prova Y eso Lo que Recomerá Toda y Negri En un libro Maravilloso Se llama Marx Más allá de Marx Que es El Marx Mazepinocista Versus El Marx Más hegeliano Es una vieja discusión Dentro del Marxismo Yo estoy Mucho más En el Marxismo De Marx Que en el Marxismo Tuzeriano Aunque Justamente Lo de Negri Dio ese seminario Y el Marx Es el seminario De Tuzer Y hay un problema Sobre el estatus De la moneda Que tiene que ver Con un problema General Dentro de la De la sociología Marxiana Es la ausencia De instituciones La ausencia De reflexión Sobre la institución Lo cual es normal Porque básicamente En ese momento No había una Teoría De la institución En ese caso La moneda El derecho Y los símbolos Aparecen Como institución De alguna forma Digamos Que los socios Muestran El carácter Institucional De la moneda Que el derecho Aparece realmente Como institución A través de la sociología Durkheimiana Y que Moss Le da el estatus Institucional A la moneda Entonces En este esquema Hay una relación Entre fuerzas Estructurales Y procesos Institucionales Siendo que Los procesos Institucionales Son los que Vuelven a dar Unidad A lo que fue Dividido Por justamente Las grandes Luchas Estructurales Que son Entre otras Cosas La división De clases En el orden Económico Y político Pero que tienen Tiveles Mucho más Complejos En el sentido Que efectivamente Esta teoría Se aleja De la teoría Derivacionista Del Estado Que consideran Que el Estado No es nada más La derivación Del capital Que no expresa Nada más Que las contradicciones En el sentido De la relación Capital-trabajo Sino que efectivamente La lógica del Estado Tiene una lógica Específica Que está vinculada En forma contradictoria Y complementaria Con el orden Económico Pero que no está En la lógica De la derivación Entonces Estas son teorías Que vienen De una rama Neumaxista De hecho Otro regulacionista Que llamaba Alain Limpiez Definía a los regulacionistas Como los hijos Malditos de Althusser Porque de alguna manera Se habían formado En el Althusserianismo Y rompen Con la teoría Monopolítica del Estado En particular Jerez y Borca Michelle y Borca No sé si se conocen Que después Trabajó en el interculturalismo Los dos escriben un libro Para romper Con esa idea De la teoría Monopolítica del Estado Para dar cuenta Efectivamente Los procesos De producción estatal Y de transformación De los Estados No necesariamente Tienen que ver Con las dinámicas Del capital De hecho Permite Al salir De esa teoría De derivacionista Dar cuenta De las De las contradicciones Inherentes Al Estado Es decir A la La acumulación De la fuerza de potencia En la intervención En la intervención Del espacio Entre los hombres Por eso Son teorías Que vienen De la tradición Neomarxista En cual si quieren No hay Para ir más a fondo No hay un determinismo En última instancia De la relación Capital-trabajo Que produciría El conjunto De esos órdenes Prácticas Sino Que atrás De cada uno De esos órdenes Prácticas Hay una lucha Estructural Diferenciada Aunque complementaria Y contradictoria En los distintos órdenes Pero que no le dan El monopolio Explicativo A la lucha De clase Lo cual no significa Que no haya La lucha De clase Significa que En función De distintos momentos De distintas dimensiones Etcétera No es la única Dinámica De la historia Esto también Se traduce En lo que es La escuela De los sanales De Brodel Toda la escuela De los sanales Que viene del marxismo Pero que tratan De romper Con la idea De determinismo En última instancia Eso es la teoría Estructural ¿Me siguen En esa discusión? No, no Es una discusión Interesante Es una discusión Muy interesante Porque justamente Me parece Yo me considero Como Como Marxista En un punto A su vez Me siento Piagetiano Y a su vez Me siento Moseano Etcétera Y hay cosas Que efectivamente Como investigador La moneda Me plantea Varios problemas Que no me resuelve El capital Que no me lo resuelve Entonces tengo Que buscar más allá Y en la topología He encontrado Algunas dimensiones Que me permiten Pensar La moneda Desde su dimensión Económica Política Y simbólica Como institución Que produce Su civilidad Y si ustedes ven No está al pie Así Pero Dentro de los estructuralismos Había tres grandes tipos De estructuralismos Que debatían Sobre todo En el mundo Francófono Pero que es donde Realmente Compró más fuerza De estructuralismo Por un lado Estaba Althusser Y sobre todo Seguidores de Althusser Porque Althusser Tenía sus contradicciones Como les decía Donde efectivamente Está una lógica De un estructuralismo Muy determinista Con la idea De que el eternismo En última distancia Es fundamental Por lo cual Para analizar Los procesos históricos Se volvía difícil Porque No se podía dar Un estatus teórico A la idea de crisis Porque cualquier crisis Como implicaba La reproducción Entonces no tenía Un estatus fuerte Había O era la revolución Y una ruptura De todos los órganos En práctica O la crisis Era difícil pensar Piensen Sobre todo En la crisis De los años Que cuando se abro En los años 70 El fin De las 30 gloriosas Que realmente Para el marxismo francés Fue un dolor de cabeza Porque era una crisis Que implicaba Una transformación De la lógica De acumulación Porque justamente Pasamos de la lógica De acumulación De tipo fordista Donde la relación Industrial Era la relación Predominante En la acumulación De capital A una financiarización De la economía Que es una de las cosas Que vamos a ver ahora ¿Cómo pueden explicar Ese cambio brutal Del capitalismo Que es brutal Y en el cual todavía estamos Que surge una crisis Y que sin embargo Explica que no hayamos Salido del capitalismo Por lo cual El estatus de la crisis El estatus teórico De la acción de crisis Hacía problema Por otro lado Estaba Toca que tiene que ver Con Levi-Strauss Y su idea Que al fin y al cabo El mundo social Es producido En última instancia Por los involucos De hecho Levi-Strauss Va a retomar a Moss Y le va a invertir Le va a decir Moss tiene razón Con el don y contradón Pero se equivocó Porque el don y contradón Es producto De relaciones simbólicas Que producen en última instancia Lo social Eso es otro tipo De estructuralismo Se llama Estructuralismo De Piaget De Piaget Hay una colección En Francia Que se llama Coser Que se Es una colección De divulgación académica El mayor de los académicos No lo cita Porque está mal Es como Vieron la colección Capital intelectual Saberes para todos Bueno Es como Es como una colección Así Hay muchas cosas Que uso Para lo que dice Piaget Realmente es muy bueno Don Piaget Plantea su definición De la estructura Y En esa definición De la estructura Él dice Que al fin y al cabo La estructura Es una construcción Que funciona Como estructura Estructurada Predispuesta A funcionar Como estructura Estructurante Los burdiosianos Fanáticos Encontrarán ahí Uno de los elementos De la definición Del hábitus En burdios Porque burdios Al fin y al cabo Es una estructuralista En la creación Que ayer llaman Donde esa idea De estructura Estructurada Que funciona Como estructura Estructurante Es central ¿Por qué es central? Porque da lugar A la contingencia A la luz No hay No hay determinismo En última instancia De la fuerza Estructurante Entonces Ahí Hay toda una discusión Muy rica Dentro de la estructuralidad Porque desgraciadamente El giro Del sujeto Para decirlo de alguna manera Que implica Volver a pensar En el sujeto Y en el hombrigo Y todo lo demás El picor Eliminar El debate De ese momento Tapó Toda esa discusión Y ahí Una discusión Lo que vos planteabas Es una discusión fundamental Es efectivamente Decir Bueno Estamos hablando De determinismo En última instancia O no Del conflicto Entre el capitalismo De alguna manera Lo que nosotros Defendemos Es que el capitalismo Todo esto Al mismo tiempo Produce Relaciones sociales Y eso También está en más Produce Relaciones sociales Capitalistas Que tienen que ver Con la lucha De clases Estricto Senso Más Formas particulares En la producción Del Estado Más formas particulares De producción De lo simbólico Y que a su vez Si uno hace Una historia De largo plazo Es una historia De mil o mil Quintos años En algunos casos Por ejemplo Luego del simbólico Para entender La lógica de autorización Hay que hacer Hay que hacer una historia De mil años O de mil cien años Para entender Si no es más Casi que está vinculado A la historia De la iglesia Son historias La risma Parece Bueno La lógica de autorización Es el doctor El doctor La cátedra La cátedra Si yo estoy en contra De la figura De cátedra Es la figura Justamente Bajada de línea En una iglesia Donde se lee La interpretación Unívo De la Biblia Nada peor Para el proceso pedagógico Que esto Entonces Justamente A lo que voy Es que esto abre Esta perspectiva Abre a pensar Múltiples formas De determinaciones Que no son necesariamente Determinaciones En última instancia Que son determinaciones Contradictorias Y que justamente Eso permite entender Que el proceso histórico Nuestro Puede ser contradictorio Así que puede haber Un estado Popular Que coexista Con un proceso De acumulación Del tipo capitalista Más tradicional Venezuela Es fascinante La verdad Las transformaciones Dentro de la La clase obrera Venezolana Que nunca terminó De constituirse Como clase obrera Que es un país Francístico Es un problema Es un problema Que más Es un dolor De cabeza Para el propio estado Porque Tiene que Industrializar Para constituir Una clase obrera Para poder Transforzar Es un problema Ahora ¿Cómo existen Esos dos procesos? Y dan cuenta En la historia O sea Ahí es una Permitida muy histórica Donde efectivamente Ponemos en jaque La idea De determinación Intimental Lo cual no implica Abandonar La idea De determinación Estructural Y abocarse más A la idea De estructura Estructurada Que predispuesta A funcionar Como estructura Estructurante Tal como lo planteaba Hasta ayer Y que Tiene sus tradiciones En Foucault Me parece clave La pregunta No es Porque Porque me permite Precisar Precisar Más Por ese punto Después Eso lo vamos a hacer Trabajar históricamente Otra Habías dicho Que ibas a diferenciar La misión de valor De la de dinero La de moneda Y bueno Llevando O yo iba A mi trabajo Desarrollando Este tema Pensaba Que le habla De dinero Como Como un Instrumento De socialización Para la Pero bueno Quería ver Esa diferenciación De la de moneda Nosotros para Igual es difícil En el uso lingüístico Diferenciar Definitivamente Pero en general Cuando hablamos de moneda Nos remitimos más A la dimisión institucional Y al dinero Más en la acción Persona a persona Y donde efectivamente Vamos a ver Una autora norteamericana Que hace historia cultural Que se llama Viviana Selyser Ella es argentina Pero de chiquita Se fue en los Estados Unidos Y ahora está Viviana Selyser Ella tiene un hermoso libro Que se llama No sé cómo se fue traducido En castellano Pero el fondo de cultura Le traduce en castellano En búsqueda En búsqueda de la intimidad Donde justamente Habla de lo que vos marcabas De los diferentes Tipos de dinero Y de Cómo el dinero Que se cura En lo doméstico No es el mismo Que el dinero Que se cura Con el chosquero Etcétera Es una teoría Que se llama El marcaje moral Del dinero Creo que Lo mismo que les hablaba ayer De este señor Que iba a depositar Sus dólares Su billete Que quería recuperar Exactamente Los mismos billetes Pero estaba marcado Con el origen De ese billete Y eso es muy Cuando uno hace Sociología de los presupuestos Uno ve claramente Que en función Del origen de dinero Los gastos No son los mismos Y estoy seguro Que cualquier Trabajo introspectivo Usted verá Que en función En donde provienen Los dineros El dinero El laguinal Por ejemplo No se gasta De la misma forma Que el dinero Del salario El dinero regalado No se gasta De la misma forma Eso es marcado Moral de dinero En función De que es el origen Se gasta De forma introspectiva Y a su vez Hay usos Y sentidos Asociados al dinero Que dan cuenta Del tipo de relación Que se establece De la persona Eso está en mi vida En la serie Está muy avanzado El trabajo Entonces La idea Sería moneda A la dimensión Institucional Y dinero A la dimensión De los usos Y sentidos De hecho Hay un debate Fascinante Perdón Me fascina Esa cosa Entre André Orleán Que es uno De los regulacionistas Y André Orleán Toda la regulación Se pregunta ¿Qué es la moneda? Tenemos una preocupación Sobre la institución Monetaria Y se dice Se ocupa De los usos Y los sentidos Y no se preocupa Sobre la naturaleza Y la moneda Entonces Hay una pelea Parte de nuestro trabajo De hecho Nosotros tenemos un centro Que se llama Centro de Estudios Oficiales de la Economía Entrando a un grupo De investigación Sobre cuestiones Monetarias y Financieras Y parte de nuestro trabajo Es justamente Mostrar las dimensiones Institucionales Y los usos Del dinero Y las dimensiones Significativas De las instituciones Para sentar A Orleán Y a Viviana Seguir A la mamma Una copa de vino Y reconciliarse Sobre su teoría Pero aquí en el cabo Es absolutamente No es Vale A fin de año Si están interesados En Buenos Aires En diciembre Vamos a hacer Vienen Dos antropólogos De los americanos Una que se llama Una que se llama Jane Wheeler Fascinante Trabajador de Nifer Y otro que se llama Bill Maurer Que trabaja con otro Que se llama Case Hart Y escribió un libro Que se llama Los dos lados De la moneda Society of the Home Y vamos a hacer Un encuentro Con reguladores En el sector bancario De antropólogos De la finanza Y mundo bancario Con todos invitados Que se conviven Dos Doce Trece Catorce Diecin Bien Otra Pregunta Antes de Tratar Entender Cómo Llegamos A Cana Por qué Grecia Está donde está Teresa escribió Un texto Maravilloso Que se llama La solución de Grecia Está en Tucumán A ver Y por qué Tere 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 Hizo la histocología De la sociedad Porque él trabaja Argentina Para los reclacionistas Es un paraíso De investigación Porque es uno de los países Donde está concentrado Experiencia De Compartibilidad Monedas provinciales Truel Hiperinflación De las más altas La verdad es fascinante Y efectivamente La idea De hecho De muchos regulacionistas En la que se europea Era habilitar Monedas locales Que existían Con él Y él pensaba En Tucumán Porque El sistema productivo De Tucumán La raza Lo que lo presentó En la Unión Europea Se puede ¿Alguna pregunta? Seguimos ¿Y si los más Te recuerdo Cuando vinieron a dar La vida No No, porque El problema Es la moralización Entonces Hay Hay economistas hoy Porque veo caras nuevas Cuidado No, no hay En general Los economistas Consideran Que es una Y Casi toda la población Consideran Que las monedas Paralelas Las monedas provinciales Es una aberración Es terrible La realidad Es que es una modalidad Monetaria Fascinante Y sumamente Y que En general Lo que observamos Históricamente Que casi Casi todos Los sistemas Monetarios Es un sistema Plurimonetario La pluralidad Monetaria Es la realidad De los sistemas Monetarios Hay muy pocos Sistemas Unimonetarios Donde hay Más ola En general Solo Lo eleguemos Lo eleguemos El país Dominante Hoy en día Estados Unidos Pero si no Ustedes Vienen Toda América Latina Es un sistema Bimonetario Por lo menos Por lo menos Y Europa De una manera 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 Después volveré Sobre el llaman Entonces hay que desmoralizar Algunos objetos Como por ejemplo La cuestión De la moneda Paraguera Soy un árduo Defensor De la moneda Paraguera De la moneda Provincial Además hay una cuestión Que tiene que ver Con la soberanía En serio De nivel tan artista Hay un punto central Que tiene que ver Con la definición Si quiere Me detengo Un segundo Sobre esto Que tiene que ver Con la definición Del signo monedal Cuando hay una crisis Como la que se conoció En 2001 ¿Qué ocurre? Por un momento Se abre La discusión Sobre cuál va a ser La nueva moneda Entonces ahí se discute Algunos dicen Vamos a dolarizar En general Lo que está vinculado Con el mundo de las finanzas Otros que dicen No, vamos a crear La propuesta De Rodríguez Sá Que era una propuesta Bastante sensata No se ríen Era una propuesta Bastante sensata Que tenía que ver Con Separar Los mercados Y hacer una moneda Paralela Nacional Que era el argentino Si se acuerdan Y que Con la idea De una coexistencia La verdad Que el impacto Sobre los salarios Hubiera sido mucho mejor O sea Los trabajadores Hubieran pagado menos La devaluación La pesificación Asimétrica Todo eso Son distintos tipos De monedas Que en un momento Previo Son monedas Que responden a intereses Y de alguna manera Está en juego El signo monetario Aunque el billete Es el mismo Que se siga llamando Peso Es decir La definición legal De la moneda Implica Que vamos a tener Una moneda favorable A la agroexportación De la moneda Que hemos creado En el 2002 O una moneda favorable A el sector financiero O una moneda favorable A el sector industrial Etcétera En algún momento Hay una lucha Entre monedas privadas Para convertirse En la moneda pública Eso es tan espanosa Porque uno de los primeros Que pensó eso Es espinosa Con lo cual Efectivamente Para los productores Unidad de cuentas Y un medio de pago Nos de unidad de cuentas Y medio de pago Podemos considerar Que una moneda Si a partir del momento Que la gente cuenta En quintales O toneladas De Soja Que es una moneda ¿Por qué? Porque Se produce Un sistema De equivalencias Y hay sistemas De conversión Por lo cual Teóricamente Podemos hablar De una moneda Mañana Yo estoy haciendo Una investigación En este momento Sobre la moneda En la cárcel Sobre Cómo se producen Formas monetarias En lugares Donde el dinero Está prohibido En la cárcel Se reproducen Tintas formas monetarias Y efectivamente Son monedas En el centro Entonces Ahí tenemos Casos De pugnas Que tienen que ver Con la definición Del signo Que ustedes verán Entenderán Tiene que ver Con la definición De la riqueza ¿Por qué eso Está en Spinoza? ¿Ustedes Hagan leyendo De Spinoza? ¿O tienen alguna Noción de Spinoza? Sobre La idea De Conatus En Spinoza ¿Se ven? El Conatus Es el Anticoyito Si quieren O sea Hay una idea En Spinoza De que Al fin y al cabo Lo que Nos lleva A la acción Lo que Nos mueve Es el Conatus El Conatus Estrictamente Es la perseverancia Del ser Del ser en sí mismo La lógica De cualquier Ser Sea cualquiera De su frontera Puede ser Una persona Todos Un grupo El Conatus No se limite A personas Puede ser Una nación Lo que busca Cualquier Conatus Es perseverar En su ser Con lo cual El problema De la perseverancia Del ser Como entiende Plante El problema Del futuro ¿Cómo voy a Perseverar De mi ser Futuro? Y ahí Spinoza Dice Ahí tenemos Un problema De la riqueza ¿Por qué? Porque Perseverar De su ser Implica Tener una certeza Que la potencia Que me da hoy Lo que es El signo De la riqueza Seguirá dándome La misma potencia Mañana Es decir Ese problema Es la reserva De valor Concretamente Si usted En este momento Tiene un billete En su bolsillo No vale Para impedir De gozar ¿Qué significa El ser? En este momento Tiene un poder Adquisitivo Que puede actualizar Puede bajar La librería De comprar Equilibrio Tiene un poder Cuanto más billetes Tenga Más poder Tiene Ahora si usted Quiere guardar Ese dinero Para el futuro Para la perseverancia De su ser Ya ese dinero No es un poder Es una potencia En su relación Al futuro Y inmediatamente A usted Se le va a plantear El problema De esta potencia ¿Se conserva O no se conserva? Y ahí aparece El problema El valor En la relación Al futuro Que es otra Discusión Que tenemos Con la figura De la producción De valor Con lo cual La lucha Por la definición Del signo monetario Es la definición Tanto Del poder De compra O del poder De la riqueza O del signo De la riqueza Como La potencia De ese signo De la riqueza Por eso Efectivamente Puede Perfectamente Uno de los problemas Que tenemos hoy en día Con el tema De la especificación Es que La reserva De valor Se borró Transitoriamente La sociedad Va a producir Por más De reserva De valor No se preocupen Eso es lo que Hasta Spinoza Le diría Le podría decir A cualquier diario Económico No se preocupen La reserva De valor Va a reaparecer O si no De una crisis General Porque no puede haber Sociedad Sin reserva De valor Porque justamente Spinoza No está garantizado La perseverancia De ser en sí mismo Esa es la ventaja De Spinoza Que Tiene una forma Tan amoral De pensar el mundo Pero a su vez Tiene una comprensión Tan clara De lo social Dar cuenta De cómo se producen Instrucciones ¿Me siguen? Eso van a ver Plantea un problema Gravísimo Hoy en día En lo que llamamos La movilización financiera Que es lo que vamos a ver Pero para no cortar El desarrollo De representantes Siendo ya las Ocho y media Y para que tengan tiempo De dirigir La topología En lo social Para ver Por qué Hemos llegado hasta acá Que está ahí Con esa pregunta De señal Así que en 15 minutos Respondamos Lo que vamos a ver Ahora Rápidamente Es Cómo se fue generando La mundialización financiera Entendiendo cuál es La lógica De la finanza Para poder entender La última crisis Del 2008 Crisis internacional Para entender La crisis europea Y cuál es el lugar De la moneda Justamente En esa crisis De hecho De hecho Hasta me atreveré A defender De la crisis Del 2008 La crisis europea Es una crisis monetaria Voy a tratar De explicar Por qué Vamos a ver Una pequeña historia Que ocurre En tres lugares Distintos Y le va a apelar A alguna De sus Memorias personales O Memorias Históricas Puede ser Muy breve Sintético Tal vez superficial Me disculparán Pero es simplemente Para explicar Un proceso Ese proceso Tiene una Así como ayer dije Que hay historias Que no hay origen Y solo hay genealogías Acá podemos empezar Esta historia En El 29 de enero De 1949 Truman El presidente De Estados Unidos Hace su primer discurso Frente al Congreso Y prepara Tres puntos Para su discurso Acabamos de salir De la Segunda Guerra Mundial Un punto Tiene que ver Con La profundización De Plan Marshall Que era su punto Económico Un segundo punto Que tenía que ver Con el fortalecimiento De las Naciones Unidas Era su Punto Político Un tercer punto Que era El lanzamiento De la OTAN Era su punto Militar Y Mientras Preparaba su discurso Uno de sus consejeros Que se llamaba Rostow Que después Era Tristemente famoso En el punto de vista Por haber hecho Una teoría De desarrollo Que atraviesa Todas las discursiones Sobre desarrollo Hoy en día Que dijo ¿Qué va a pasar Con todos los países Que están En proceso De descolonización ¿Cómo vamos a Vincularnos Con esos países? Porque está Marcha La OTAN Tiene mucho que ver Con Lo que queda Después de la Segunda Guerra Mundial Los países del Este Los aliados Etcétera Pero ¿Qué va a pasar Con África? ¿Qué va a pasar Con Asia? ¿Qué va a pasar Con la América Latina A pesar de ser Independiente? ¿Cómo vamos a Vincularnos Con ese continente? Y ahí aparece Lo que se llama El cuarto punto De Truman Es el momento Donde nace La idea de desarrollo Tal como la conocemos Hoy en día No voy a Extenderlo Sobre el concepto De desarrollo Que sería en sí mismo Un seminario Pero Manifestable Que a partir de ahí Empieza A organizarse El campo Del desarrollo Es decir Una discusión Sobre Lo que es Legítimo De qué manera Hay que definir El desarrollo Cuáles son las Grandes luchas Que hay En ese campo Ese campo Se organiza Muy rápidamente El programa Naciones Unidas Para el desarrollo Se crea en el 49 La UNCTAD O la CNUSET Se crea Pocos años después Y en esos Ámbitos Se discute Una cuestión Central Que es El precio Junto De las materias Primas Un dato De historia Económica Esencial Que es Que hasta Los años 50 Hasta 1955 Después de la Guerra de Corea La verdad Es que los términos Del intercambio No eran tan Asimétricos Es decir Que hasta 1955 No era tan Fuerte Lo que se llama La degradación De los términos De intercambio Que es La degradación De los términos De intercambio Es que Para comprar Un tractor Manufacturado En Alemania En algún momento Necesitaban Una tonelada De soja El año siguiente Necesitan Dos toneladas De soja Y así sucesivamente Es decir La relación Entre los productos Manufacturados Y las materias Primas Se va degradando ¿Hasta qué año? Eso a partir De 1955 Después Después De la guerra De Corea Hay mucha discusión Historiográfica Por lo que es fácil Establecer esos números En la historia económica En el mundo mundial Dado En ese momento Pero hay un Historiador belga Que trabajó Muy bien Muy seriamente En el aporte Que estableció Más o menos En ese momento Y efectivamente Es consistente Con las discusiones Que a partir De los Mediados De los De los De los Se da En los Foros Internacionales Se discute El precio justo De las materias primas En particular De las materias primas Agrícolas Hasta que En principios De los años 60 Los países Productores De petróleo De la UPEP Los países Productores Exportadores De petróleo Empiezan a decir Bueno Vamos a discutir Cuál es el precio justo De la materia prima Fundamental Dentro del capitalismo Que recuerden Que el capitalismo Es un sistema caliente No es un sistema frío O sea Funciona Petróleo Vamos a discutir El precio de petróleo Esta discusión No llega a ningún puerto Como ustedes saben Y en 1973 Estaba lo que se llama La primera crisis de petróleo Es decir Un aumento unilateral El precio del barril de petróleo Y empieza todo ¿Qué ocurre En 1973? Que después Va a estar reforzado En 1979 Por la segunda crisis Del petróleo Hay un aumento De los costos Del petróleo En el mundo entero Al mismo tiempo En los países centrales Por eso decía Que hay como Tres historias Que ocurren Al mismo tiempo En los países centrales Hay lo que se llama Una crisis De régimen De acumulación Fordista ¿Con qué tal? ¿Ustedes saben Lo que es el régimen De acumulación Fordista O el Fordismo? Ford El de los autos Tenía un modelo De producción El cual decía La verdad Yo voy a vender Más autos Y aumento El salario De mis trabajadores Porque mis trabajadores Van a comprar mis autos Eso es el Fordismo ¿Sí? Aumento los salarios Es decir Consumo De la clase trabajadora Que tracciona La acumulación Está asociado En general De Fordismo A A lo que se llama Régimen Socialdemócrata O sea Porque está vinculada Efectivamente A un momento De los derechos De la clase trabajadora Donde se trata De llegar A una relación Capitual-trabajo Equilibra 50-50 Esto entra en crisis Entra en crisis En los países centrales Por varias razones En primer lugar Porque efectivamente Ya a partir del fin De los años 60 Empieza a Verificarse La ley Marxista De la baja Tendencial De la tasa De ganancia Así que la tasa De ganancia Efectivamente Los capitalistas Empiezan a bajar Por lo cual Los capitalistas No se quedan A verse cruzados Cuando ven Que su tasa De ganancia Baja Y Cambian fuertemente El modelo De la acumulación Y decide romper Con el régimen De acumulación Fordista Y pasar A un régimen De acumulación Financiero Eso es fundamental Para eso Van a estar Capital Por otro lado Hay una apuesta En crisis Que es fruto De mayo 68 Lo que Voltansky Llamó La crítica Artista Es decir Esa idea De la crítica De los procesos Industriales Porque los procesos Industriales Es el proceso Anonimato Donde justamente Se pierde El sentido De la vida Y que ir en contra De los procesos Industriales Y la confluencia Se tiene por izquierda De la crítica De régimen De acumulación Fordista Donde nace La primera idea De flexibilidad Laboral La idea De flexibilidad Laboral La primera categoría De flexibilidad Laboral No es La del neoliberalismo A los 90 Sino la que surge Del propio mayo 68 De la crítica Por izquierda En contra De la anonimato Y la aignación De los procesos Industriales Que piden flexibilidad Lo cual Para gente Que quiere Volver a recuperar El proceso De acumulación Ford Es una bendición Mientras tanto En los países Periféricos Y en particular En América Latina Les recuerdo Que en este momento Los procesos De descolonización Son recientes Algunos están en curso En África Y en Asia El único país El único continente Que más o menos Tiene consolidado Su proceso De independencia Es América Latina Pero a su vez En América Latina Hay dos factores Fundamentales La mayoría De los países Que están bajo Dictaduras Militarias O van a estar Y segundo Se agota Lo que se llama El modelo De ilustrexación Por sustitución De importaciones Que implica También Una gran demanda De capital Es un Te ven Los esfuerzos De infraestructura Algunos absurdos Que ocurren Durante las dictaduras Militares Que tratan De arrasar La economía Eso en Argentina De los Estados 78 Hasta La talita Martín De los Estados Que Trata de centrar La Argentina Directamente En el mundo financiero Porque justamente Se veía Que ahí Estaba el futuro De la acumulación De capital Esta coexistencia De esos tres procesos Crisis a nivel Internacional Del petróleo Una Necesidad De financiar La economía Por parte De los capitalistas En los países centrales Y una demanda De capital enorme En América Latina Va a dar lugar A este proceso Que se procesa En el cual Estamos en 73 79 Los barriles de petróleo Están en dólares Se llaman Petrodólares ¿Qué hacen? Los petrodólares Van a los países De la OPEP ¿Qué hacen los países De la OPEP? En general No son países De fuerte inversión En sus países Buscan rentabilidad De millones Y millones Y millares Y millares De dólares Que llegan A sus cajas ¿Qué hacen? Cuando tienen tanta plata Lo colocan En los bancos De los países centrales ¿Qué hacen los bancos De los países centrales Cuando tienen Muchísima plata? Salen a prestar Y de hecho De ahí las imágenes En América Latina De aviones Llegando Incentivando Fuertemente Al endeudamiento De los países Latinoamericanos Que recuerden En este momento En el mundo Que es lo único Que están en condiciones De endeudarse A nivel Suficientemente alto Porque justamente Estaban más o menos Consolidados Sus procesos Y además Porque tenían gobiernos Que estaban totalmente Alineados En particular Con los Estados Unidos Con lo cual Rápidamente Hay una explosión De endeudamiento público De América Latina O sea Podría dar Esta misma Esta misma charla En cualquier lugar Del mundo La daría igual O sea No es porque estamos En América Latina Es decir Efectivamente En China Ven el proceso De intervención Financiera De la misma forma Se endeudó América Latina De forma masiva Hasta que ocurre En 1982 Fíjense Lo vertiginoso Del proceso Que pasaron Ni siquiera Nueve años De la primera crisis Del petróleo México Declara Secesión de pagos Ahí Hay un pánico En el mundo ¿Por qué? Porque mientras tanto Efectivamente Los capitalistas Europeos Se dieron cuenta De que a través Del proceso De endeudamiento De los países Periféricos Había ahí Un mercado financiero Enorme Y juzgosísimo Porque estaba Garantizado por los Estados Estados Por otra parte Políticamente Absolutamente sometidos Entonces Entra en el pánico ¿Por qué? ¿Qué pasaría Si todos los países De América Latina Empiezan a entrar En sensación de pago? Ahí Se crea En ese momento Lo que se llama Los planes De ajuste Estructural Es decir La idea De que hay que pagar La deuda a toda costa Y que para Pagar la deuda A toda costa Hay que achicar El Estado Vender los activos Del Estado Darle autonomía Al banco central Etcétera Etcétera Lo que En 1990 Será sistematizado Bajo lo que se llama El consenso El consenso De Washington Es decir La idea La ideologización Si quieren De lo que son Los planes De ajuste Estructural En 1982 Ocurre Durante los años 80 Lo que se llama La titrización De la deuda pública Es decir Es decir La creación De mercados Internacionales Donde se puede Intercambiar Los bonos De las deudas De los Estados Que se va Cumulando Y que por otra parte Va siendo Alimentado Por todos los procesos De ajuste Estructurales Por todas las ventas De activos Que van Alimentando Del flujo De deuda Al punto tal Que a principios De los años 90 Los flujos De capitales A nivel mundial Ya no eran Norte-sur Sino sur-norte Al punto tal Que ocurre En ese proceso Una modificación En la división Internacional Del trabajo La división Internacional Del trabajo Que hace Que los países Latinoamericanos No son solamente Productores De materia prima Son básicamente Exportadores De capitales A través De los mercados De las deudas Estad Es a través De ese proceso De sobreendeudamiento Masivo No se imaginan Los miles Y millones De dólares Que se constituye La mundialización Financiera Que es la única Verdad de la mundialización De China La mundialización Comercial no existe 80-85% Del comercio Son comercios Intra-zona O sea Tenden reunión Europea Algunos países De ese tipo México Estados Unidos Canadá El resto Todo el continente Latino participa En 3% Del comercio Internacional Todo el continente Latinoamericano Participa En 7% Del comercio Internacional O sea No existe La mundialización Del comercio Lo que sí existe Es la mundialización Financiera Esto es un pequeño Proceso Para seguir la historia 1990 Consenso De Washington Esta historia sigue Es una agenda Que en Argentina Nos hemos olvidado Porque la crisis De 2001 Nos alejó De esas agendas Pero si ustedes van A cualquier país Latinoamericano Fue de Brasil Y Argentina La agenda Del consenso Sigue de pie Todas esas agendas De transición Democrática Transición al mercado Sigue de pie Venezuela ¿Cómo? Venezuela Venezuela es más Contradictorio Porque Venezuela Es un país Artístico Un país Un país Un país De renta De renta Petrolera Es muy particular La forma De la construcción De capitalismo Venezolano Hay resistencia Hay un proceso Continental Fascinante En este momento Pero seguimos Enfrascados En eso Que se haga una idea En 1998 Se produce un texto Que se llama Más allá Del consenso Washington Que lo único Que hace Es darse cuenta Que efectivamente Hay un problema De legitimación De los ajustes Estructurales En 1989 O sea Un año después De ese texto El presidente Del Banco Mundial Cambia el nombre De ajuste De programas De ajuste estructural Lo llaman Modelo de desarrollo Integral Que tiene básicamente Los cuadros De la presentación Son a la derecha Todo lo que tiene que ver Con el consenso Washington Privatización De los activos Autonomía Baco central Etcétera Etcétera Y en la izquierda Es la legitimación De ese proceso Lucha contra la pobreza Básicamente Saben lo que es La lucha contra la pobreza Lea en el capítulo 6 Del informe En Banco Mundial De 2001 Es llevar la pobreza A niveles aceptables O sea Es realmente Se problema La legitimación De los manifestantes Todos sus Todos Etcétera Y eso Seguimos en esa agenda Y podríamos hablar Ahora sobre ese tema Pero que ahora Quiero concentrarme Sobre el proceso De financiarización Antes de la crisis Del 2008 En los mercados Financieros Internacionales Antes del 2008 En los mercados Los bancos Se ven Absolutamente Desplazados Como al actor Central De la financia Internacional ¿Qué ocurre? En ese proceso Hay Hay varias medidas Que van a tener lugar Uno Es Lo que se llama La desintermediación Bancaria Es decir Cuando antes Que usted Estaba en capital Antes De la Mundialización Financiera Las bolsas Eran relativamente Chicas Operaban Poco volumen Y si usted Estaba en plata Tiene que haber Un banco Iba con un proyecto El proyecto Era evaluado Y el banco Le aceptaba O no Aceptaba Su proyecto Es llamado Una intermediación Bancaria Para conseguir Financiamiento Financiamiento No es nada más Que una plata Que se otorga En forma anticipada El financiamiento Tiene que ver Con la proyección Hacia el futuro De una actividad Siempre está orientado A ser futuro ¿Qué ocurre ahora? Ahora No es necesario Pasar por un banco Para financiarse ¿Cómo uno se financia? ¿Saben cómo funciona En la bolsa? Es simple Si usted quiere Después de mañana Comprar acciones Les voy a contar Hay dos formas O sea El sistema bancario Es lo que ustedes conocen El crédito Paga una tasa de interés Al banco Es el negocio del banco Y ustedes tienen Capital anticipado Hay otra forma Es decir Bueno Mi empresa vale Un millón de dólares Voy a vender Títulos de Fracciones De títulos De propiedad De mi empresa En una bolsa Entonces Si mi empresa Vale un millón de dólares Decido vender La mitad de mi empresa O sea 500 mil dólares Esa venta La hago Para invertir Y supuestamente Eso me va a ser Una gran ganancia Con lo cual Después de un Tiempo dado Mi empresa Va a vender más ¿Qué significa? Entonces Yo fracciono En 500 mil Acciones De un peso Mi propiedad Y voy a tener 500 mil propietarios Pequeños propietarios Que entre sí Pueden venderse Comprarse las acciones ¿Sí? Pero De un día para el otro Voy a tener 500 mil dólares Sin haber recubrido A un banco Esto se hace En una bolsa Si ustedes van a una bolsa La bolsa es un Como un club De caballeros O sea Para entrar a la bolsa Tienen que tener Algunos requisitos Tienen que tener Su empresa Tiene que valer Más de tanto Y varía en función De las distintas bolsas Del mundo O sea No es lo mismo Ir a la bolsa Que era Wall Street Los niveles son Son niveles de ingreso Distintos ¿Sí? Entonces ustedes Ingresan en la bolsa Dicen listo Aceptaron en la bolsa Pongo en la bolsa Parte de mi propiedad Y esos títulos De propiedad Los se van a intercambiar Entre ustedes Algunos Si hay muchas demandas Entonces mis acciones Van a aumentar Con lo cual Si mis acciones Van a aumentar El valor de mi empresa Va a aumentar ¿Sí? ¿Se entiende? Y funciona como un mercado Ustedes pueden comprar Y vender Unas acciones De distintas empresas Y hay compras Interclusadas Eso se llama Financia desintermediada O financia directa Financia directa ¿Sí? Sobre una plaza Entonces es un primer factor Es la desintermediación Bancada Después si quiere comprar acciones Le digo En general les paga Dividendos Cada año Es decir Una rentabilidad Sobre ese capital Pero a su vez El valor de su acción Varía Y ustedes pueden Meter sus acciones Al valor de ese día Después le voy a decir ¿Qué es un precio de una acción? ¿Cómo se evalúa Una acción? Eso es otro Que es el tema central De la financia Internacional Pero ustedes entienden Cómo funciona Una bolsa Entonces el primer punto Es desintermediación bancaria Posibilidad de financiamiento directo Sobre la bolsa Segundo punto Desterritorialización De las bolsas Antes Si usted era una empresa Argentina Era muy difícil Que interviniera Sobre bolsas De otros países Y viceversa O sea En general La bolsa Está vinculada Con mercados nacionales Uno de los factores esenciales De la financia internacional Fue La posibilidad De intervenir Sobre distintas plazas financieras O sea Yo puedo vender Un porcentaje De mi empresa En Tokio Otro porcentaje En En Wall Street Otro en Buenos Aires Si me acercan En cada un soft club Después Todo eso Ayudado por La electrónica En internet ¿Sí? Pero ayuda No es lo que lo produce Ayuda Que eso pueda ocurrir Estos dos factores Desintermediación bancaria Y desintermediación De la bolsa A eso se suma Una dolarización De los mercados financieros ¿Por qué? Dolarización De los mercados financieros En gran parte De los activos financieros Están en dólares Por la misma razón Ahora Vamos a hablar De la cuestión De reserva de valores Y el tema de dólares Bueno Antes del 2008 La El 90% De los activos financieros Internacionales Estaba En manos De fondos de pensión Y el Entre 85 y 90% De esos activos De los fondos de pensión Son fondos de pensión Norteamericanos Esto es Es un dato fundamental Concretamente Cada vez que ustedes Trabajan Y pagan impuestos Y estos impuestos Son usados Para pagar Deuda externa Ustedes están financiando La jubilación De los montamericanos Para que Les quede claro Cómo funciona La financia internacional ¿Por qué? Porque efectivamente En los años 70 Hubo uno De los grandes problemas Que identificó Estados Unidos Era La proyección De toda generación De baby boom O segunda guerra mundial La proyección De esa generación Que iba a llegar A edad de jubilatoria Y no había plata ¿Verdad? Financiar esa jubilación Con lo cual La financia internacional Está íntimamente Vinculada Al financiamiento De la jubilación Norteamericana En particular Al punto tal De hecho Que la mayoría De las reglas Que intervienen En las financias internacionales Las marcan Los fondos de pensión Los que Inventaron El concepto De corporate governance Todos los temas De transparencia Contabilidad Y que después retomará La ciencia política Con temas De la gobernanza Etcétera Fue desarrollado Por los fondos de pensión Tiene estrategia De hecho Como son Agentes muy fuertes Dentro del mercado De ser Pequeños Propietarios En muchos activos Para tener mucha liquidez Poco riesgo Pero se ve Tiene una capacidad De mandar Cómo hay que Actuar En cada uno De esas bolsas Que es altísima Porque son El principal actor Segundo actor De las financias Internacionales Los fondos Mutuales De inversión Esos Como si quieren Se mutualiza Varias personas Que no tienen Una capacidad De intervención Fuerte Sobre el mercado Ponen justo Su plata Para comprar Activos Que si no No pueden comprar Y es una gestión Colectiva De esos activos Tercer actor Las compañías Seguro Y cuarto actor Lo amamos Eso fue antes De 2008 Si quieren Esos detalles Más desarrollados Hay un muy buen libro Que viene en castellano De Chesney Que se llama La mundialización financiera La mundialización financiera Y hay otro De un tal Clión Es un pequeño libro Que publicó Siglo XXI En el México No se si distribuye acá Se llamó La nueva economía La nueva economía La nueva economía Ahí encontrarán Todos los datos Corre que les acabo de decir Más o menos Desarrollados Esta concepción De las finanzas Internacionales Es fundamental Porque implica Primero pensar Políticamente La finanza internacional Concretamente Con el 2008 Después de la crisis De 2008 Se escuchaban voces Que decían Hay que regular La finanza internacional No puede ser La verdad Es que es Lógicamente imposible Mientras Estados Unidos Tenga un sistema De financiamiento De subjubilación A través de fondos De pensión Va a haber Una mundialización financiera O mientras que Estados Unidos Domine el mundo Y su jubilación Sea por el sistema De pensión Va a haber Una mundialización financiera ¿Por qué? Y ahora les retomo Voy a una cuestión Más de vuelta Entre teórica Histórica Y práctica Las sociedades Nuestras sociedades Pensamos En varias formas De constituir El individuo Yo les decía Ayer El individuo Es una idea nueva Y hay dos Grandes tipos De individualidades Constituidas Lo que se llama El individualismo Patrimonial Y lo que se llama El individualismo Ciudadano El individualismo Ciudadano Es el que Conocen En Argentina El que existe En la mayoría De los países Muchos Socialdemócratas En la mayoría De los países Latinoamericanos En el cual El individuo Es individuo Porque tiene Una serie De derechos Y esos derechos Están garantizados Por el Estado A través justamente De lo que hablamos Anteriormente De los ciclos Fisco financieros Es decir Los individuos Reclaman El respeto De sus derechos Y eso Es parte De la dinámica Política Y el Estado Tiene que garantizar Esos derechos Supuestamente A través Del gasto Público Esto es Lo propio Del circuito Fisco financiero Que constituye El individualismo Ciudadano Que implica Efectivamente Una lógica De gasto De gasto De presupuestos El individualismo Patrimonial Lo que constituye El individuo No son sus derechos Es la garantía De su patrimonio ¿Quién garantiza La continuidad Del patrimonio? En este caso Es el típico modelo De la sociedad Norteamericana ¿Quién garantiza La continuidad Del patrimonio? Hoy en día Son las finanzas Esto es un modelo Que viene de André Orlea O-L-L-E-A-N Fíjense Las lógicas Con cómo funcionan Las finanzas Internacionales Hoy en día Tenemos Una gran cantidad De sociedades Cuya lógica De reproducción Tanto sociedad Es que haya Gastos Que garantice Derecho Y constituya La individualidad El problema Es que muchos De esos países En particular Los periféricos Tienen un nivel De endeudamiento Que hacen Que justamente La garantía De esos gastos Estén puesta en jaque En algunos momentos Ahora Porque en el espacio De crecimiento Altísima Pero el tema Del desendeudamiento Es fundamental Porque efectivamente Estar muy endeudado Es contradictorio Con la garantía De los derechos En sociedades Predomina El individualismo Patrimonial ¿Qué significa Eso concretamente? Entiéndolo Sociológicamente Básicamente La continuidad De la vida De la colectividad Depende De la continuidad Del Estado Terminado El momento De la vida Activa Es decir El momento En el cual A través del trabajo Uno consigue Un salario Que permite De la reproducción Eso se llama La jubilación La jubilación Es lo que Garantiza La continuidad De la vida Más allá Del momento Activo O sea Por sea El momento Que se marque Esa frontera O sea Es la continuidad De la vida De la comunidad Que está en juego Si no hay Estado No hay jubilación Si no hay jubilación Están destinados A perecer O a volver A entrar En el mercado Del laboral En la lógica Patrimonial La lógica La continuidad Del grupo Está vinculado Con la lógica La continuidad Del patrimonio Si no hay patrimonio No hay garantía De la continuidad De la comunidad Del colectivo Concretamente Si mañana Terminan las finanzas Internacionales Tal como las conocemos Hoy La sociedad Norteamericana Colapsa Única Si tenemos que hablar En términos de solución Única solución Posible Es que Estados Unidos Pase De un nivel Patrimonial Un nivel Ciudadano O sea Como verán Las discusiones Sobre la salud Ya es problemática Imagínense Si no Ahora La jubilación Es por reparto Y los fondos De pensión Ya no tienen lugar Los fondos De pensión ¿Qué es? ¿Saben lo que son Los fondos de pensión? Que por ahí estoy Subentendiendo Los fondos de pensión Es decir Ustedes En ese individualismo Patrimonial Durante toda su vida Ahorran individualmente Otra plata Esa plata Esa plata No es un ahorro Cualquiera No es un ahorro Un ahorro Para una casa Un ahorro Para consumo Es un ahorro Es un ahorro Específicamente Está destinado A financiar Su jubilación Los fondos de pensión Son los que Captan Con ese conjunto De ahorro De los Norteamericanos Que ahorran Para su jubilación Por lo cual Es un ahorro Bastante estable Exactamente Pero con acuerdo De un chario No como era Acá Que lo sacaban Y allá No existe Otra forma De pensión No Si no tenés Absolutamente nada Tenés una pensión Mínima Pero con un plan Social No es Una lógica De repaso No existe Con un sistema De repaso De hecho ¿Cuál es el problema? Lógicamente El problema Que tienen con Argentina En cualquier país Que trate de pasar De este modelo De este modelo De lo que se trató Con el CFJP Es que te generas Necesariamente Un problema De financiamiento Porque en general Los que entran En el CFJP Son los que tienen Mayor poder adquisitivo O sea Los que tienen capacidad De financiar Más fuertemente El sistema De repos-reparto Con lo cual Te generas En ese traspaso Te generas Un problema De financiamiento De los que están Por reparto O sea Que en algún momento Te estalla Tu sistema jubilatorio Es más factible Pasar de acá A acá Porque esto Es una resolución Fiscal Esto es una lógica Puramente fiscal Es una lógica Puramente patrimonial Ahora Lo que es interesante Es pensar Cómo Esas dos lógicas Societales Están atadas A la organización Financiera Al punto tal Que efectivamente Después Es geopolítico Como los que Realmente Tienen Un interés Vital En que siga Existiendo La organización Financiera Son los Estados Unidos Que cualquier Discurso Que escuchen Sobre Vamos a Disminuir La organización Controlar Los activos Financieros Está llevado A fracasar Porque significaría Poner en jaque Su propio sistema De continuidad De la vida De su colectivo O sea Básicamente Está en riesgo La vida De ese grupo Y efectivamente El tema De la deuda Es fundamental Para financiar Ese Ese sistema Esto es un ejemplo Que no Es Prometo Porque no tengo otra forma De convencer Les prometo Que lo que les voy a contar Es de verdad No tengo pruebas acá Pero hubo un proyecto Que fue elevado A la Comisión Europea Hace unos 10 años En el cual Justamente Se analizaba Exactamente El mismo análisis Que acabaron de hacer Los norteamericanos Lograron financiar Su jubilación A través de un proceso De sobreendeudamiento De América Latina Con lo cual Nosotros De europeos Vamos a tener Un problema De jubilación De financiamiento De la jubilación Y en este momento Hay un sector Muy dinámico De la economía Que es el sureste asiático Proponemos por ende Que se cree Un fondo De préstamo Para el sureste asiático Para sobreendeudar Los países Del sureste asiático Para generar Un sistema De financiamiento De nuestra acumulación europea El proyecto Obviamente fue Tapado Silenciado De todos Los mundos Y no A quien se le ocurrió Esto Pero Si llegó como proyecto De la comisión europea Es que El análisis es el mismo O sea No se piensa Que es un análisis Hecho por un subrito Anticapitalista Es Es un análisis Objetivo Que muchos En la comisión europea Retoma Como diciendo Lo ya Y lo entendieron Tenemos que hacer lo mismo América Latina No le podemos sacar un peso Porque está en deudada de acá África no existe Asia Vamos a Buscar el capital Donde está Y había una política De sobreendeudamiento Esa es una primera lógica Que hay De la mundialización Que hay que entender Está íntimamente Atada A la continuidad De colectivos Y que hay una relación Contradictoria Entre la continuidad De varios colectivos Es decir Nosotros podríamos Perfectamente Nuestros sistemas Incluso el sistema europeo Podría perfectamente Vivir sin una dirección financiera Tendrían problemas De acumulación Habría que Reartipular Reorientar Los sistemas De acumulación Obviamente Porque son Son economías Altamente financiarizadas Pero al fin y al cabo De un punto de vista Societal No sería tan complejo Para Estados Unidos Es casi imposible Es vital Por eso De hecho Si ustedes se fijan En la crisis de 2008 Las posiciones Entre algunos países europeos Y la posición norteamericana Era divergente Pero no porque Los europeos Fuéran progresistas Y no tienen nada que ver Tienen que ver Porque efectivamente Al fin y al cabo Pueden perfectamente Tener una regulación Del capitalismo financiera Desde Europa Va a seguir Haber una acumulación financiera Pero no les va a afectar Su sistema De reproducción jubilatoria Que no es menor Para explicarme Para explicarme En un nuevo Estrante De hecho De económico Porque yo En el futuro Ocho ¿No? Los cinco Serían los medios de comunicación Que lograron Utilizar Y interpretar A nosotros Para que financiemos A nosotros Para financiemos A los Estados Unidos No solamente Contestó el mundo académico Por ejemplo Bien, claro Se lo tengo Porque la historia Lo que tuvo Acá fue Un acabado del cerebro Una maximización Extraordinaria Que permitió Todo esto No sé Cómo van a hacer Con la cierta Que van a necesitar Con la chulcala ¿Cómo? ¿Me empezó la instancia? ¿Qué? ¿Qué? Y sí Rodolfo Lo escribió Claro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En el euro YPF, por ejemplo Entraba la plata morosa Y el euro O sea ¿Quién? ¿Quién? ¿Alguna? 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 Ahí hay Hay varios puntos ¿Alguna? ¿Alguna? Sí Pero ahí hay Es una corresponsabilidad Yo creo que en general Los medios de comunicación Son una caja De resonancia De lo que ocurre En otros procesos Muy pocas veces Los medios Producen en sí mismos Un fenómeno Algunas veces Sobre el fenómeno Es muy apasionante Pero el fenómeno Tan profundo Tan profundo Como La relación La legitimidad De la deuda Porque uno podría decir Puede haber llegado A ver ese nivel De tratamiento Pero podría estar Aceptado De que no hay Que pagar la deuda Sobre todo En un país En un proceso Judicial Que dictamina Que la deuda De la Argentina Es y que Todo el ejercicio Alejandro Olmo Es muy fuerte En ese sentido Es muy claro Sobre todo Cuando además A nivel internacional Hay pocos países Que hicieron Que consideraron Que desarrollaron La teoría De la deuda Infame La deuda El primero El primero De ellos Fue Estados Unidos El que desarrolla La teoría De la deuda Infame Es Estados Unidos Porque cuando Se independiza Primero La Reina Unida No reconoce La deuda Contraída localmente Por la Reina Unida Considerando que Como era una monarquía Era elegísima Esa deuda Segundo Cuando en 1898 Se apoderan De Filipinas Cuba Etcétera Consideran Que esa deuda Con la corona Española También El Cilijito Después El otro caso Es Malasia Malasia Lo hizo Lo hizo Y lo hizo Una en el 98 No dejó Esta deuda El Cilijito No la pagó Más Todo el mundo Decía que Malasia Iba a explotar Obviamente No ocurre nada ¿Por qué? Porque el capital La trae La renta De capital En lo cual Todas las fricciones Sobre la seguridad Jurídica Es otra Discusión Entonces Nosotros en Argentina Efectivamente Tenemos una historia En la cual Hubiéramos Podido Sentarnos Para decir No vamos a pagar La deuda De estar De ninguna manera Y hubiera sido Fundamental Efectivamente Para garantizar Y es fundamental Para garantizar Nuestro A ver ¿Por qué no? Primero Porque hay una historia Y ahí estamos En puro orden simbólico ¿No? 1978 La tabita De Martínez de Osa Que es Al fin y al cabo La primer gran movida Del capitalismo argentino Para financiar La acumulación ¿Por qué? Porque había Inflación En ese momento Y Roque Fernández No sé si se acuerdan ¿Por qué no? Roque Fernández Carlos Rodríguez Los dos Habían estudiado Habían terminado Su doctorado Recientemente En Estados Unidos En ese momento Johnson Desarrolló La teoría De las anticipaciones Racionales Una teoría De economía Ahí está Puro orden simbólico Una teoría De economía Que dice Que la inflación Se produce Porque los agentes Anticipan Racionalmente El aumento De los precios Y proyecta Sobre los precios Esa anticipación Racional Con lo cual Lo que hay que hacer Es hacer que los precios Sean absolutamente Anticipables Por eso Destruye la inflación Si ustedes miran Todas las políticas Hasta la convertibilidad Inclusive aquellas llamadas Heterodoxas El plan primavera El plan austral Todo se funda Sobre la misma teoría De las anticipaciones Racionales Es decir Que la inflación Es un problema De anticipación Racional Y la convertibilidad ¿Qué es? Es una ruptura Abrupta De la anticipación Racional Porque como No se puede Modificar El valor De la moneda Ya está Terminamos Cualquier anticipación Mañana le voy a contar Cómo nació La convertibilidad Como se registró Según esa lógica Entonces ahí El primer factor Que tiene que ver Con el estatus De una teoría En la interpretación De un fenómeno El estatus De la teoría De las situaciones Racionales Es la interpretación De la inflación Que es un problema Recurrente en Argentina Después de los años 60 Inclusivamente Pero después de los años 60 Cuando realmente Se estructura Forte La realidad es falsa ¿Cómo? Es falsa Es intensa ¿Cómo? ¿Cómo funcionaba La tablita? Yo no sé ¿Cómo funcionaba ¿Cómo funciona Esa anticipación? Le quería decir Hacía convergen La representación De la gente Sobre el precio futuro Al Uno dice Bueno El valor De la modificación De los precios No me acuerdo Exactamente El valor De la evaluación De esta total fecha Entonces todo el mundo Sabe que va a ser Esta total fecha Y así sucesivamente Entonces vos sabías Exactamente Cuándo De la modificación Entonces supuestamente Usted te saca La anticipación Porque es Justamente Explicitada La anticipación ¿Cómo? 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 ¿Qué es la inflación? Sería otra discusión Que tiene que ver Ahí hay varias teorías Sobre cómo se produce ¿Cómo se produce inflación? Las teorías monetaristas Que son las que predominan En ese momento Son teorías Que consideran Que justamente Lo que produce inflación Son dos cosas La división monetaria O cuál es la actividad Que se puede meter En un medio Y lo otro Es efectivamente Las anticipaciones Racionales De los precios futuros Entonces Combinando esos dos Consideran Que hay que eliminar Esas dos posibilidades Para que no haya inflación Yo estoy en contra De esa teoría Pero Porque las anticipaciones Relacionales No son individuales Puede haber Anticipaciones colectivas Lo que ocurre en Argentina Por lo menos En este momento Hay una representación General Que la inflación Es posible Entre 20 y 25% La verdad ¿Cuál es la inflación Real en este momento En Argentina? Nadie lo sabe Llegaron a haber Hasta 15 No, perdón 27 índices De inflación En Argentina Hace poco 14 privados Y 13 públicos Si ustedes miran La metodología De evaluación De construcción De la inflación En general Es una metodología En la cual Si la metodología Te da cerca de 20 Que está bien La metodología Se desarrolla Nosotros hicimos entrevistas Y tengo un estudiante Que hace su tesis Sobre Justamente Todos esos Productores De índices Y te das cuenta Que al fin y al cabo Hay una representación Colectiva No individual Es el problema De anticipación Racional Es una representación Colectiva Que igual La inflación No son de 20% ¿En realidad Que 25? En realidad Se 20 Es un intermedio De la Y adaptado Con un índice Oficial Y no privado Claro Pero se estabilizó Hace años Se cambió El lugar de cuenta O sea Se estabilizó Como representación Los mercados A ver Casi todos los mercados Financieros Son más El tema es Porque Ahora voy a Sobre ese tema Termino con Con esa discusión Y voy a Sobre ese tema Porque es el segundo Gran punto Vinculado con La inmigración Financiera Que tiene que ver Con la evaluación Financiera O sea Cómo se evalúa Un activo Financiero Esa lógica ¿Se entiende? ¿O hay preguntas Sobre eso? Se quiere decir La dimensión Más Biológica De la inmigración Financiera Que tiene que ver Con el envejecimiento De Estados Unidos La necesidad De financiar Ese envejecimiento En función De una sociedad Que construyó La individualidad En torno al patrimonio Esa figura Lo que anda Ustedes ven En las películas De si entras Mi propiedad privada Te pueda matar Todas las películas Ya que Esa es la lógica Del individualismo patrimonial O sea Ingresar a la propiedad Es violar La individualidad De una ¿Eso desde este momento De un paciente Más Ese Único No Eso Estás Estás Vos ten Los Estados Unidos Siempre tuvo Sistemas De jubilación Salvo En algunos Períodos Después De la Gran Depresión Que hubo Al nativo De Sistemas No De Pacto Pero Fue Que Necesalmente Ginnose A sistemas Por capitalización Cuando vos tenés Cuando la masa crítica De la población A jubilarse Y por otra parte La esperanza de vida Era menor Con lo cual El tiempo De la jubilación Era menor Por eso Es una decisión Muy biológica Si vos pasás De jubilás a los 60 Y la esperanza de vida De 65 Tienes que financiar 50 Si te jubilás a los 60 Y la esperanza de vida De ser los 80 Tienes que financiar 20 Esto De tener De financiar Es un costo enorme Entonces Y eso efectivamente No Después del 55 Lo que ocurre Es una degradación De los términos Del intercambio Pero lo que ocurre Después de la segunda guerra mundial Cuando el baby boom Entra en el mundo activo Imagínate Tienen 45 O 50 Es el baby boom En los años 70 Cuando empieza ese sitio Esa generación Llega A maduración Para entrar al mercado laboral Y es ahí Donde dicen Y esto que está Entrando al mercado de trabajo Cuando sale Del mercado de trabajo Cómo vamos a financiar Su jubilación Y ahí se plantea El premio de la jubilación Fuertemente Y es un tema Demográfico Demobiográfico Pero ahí hay que Es una primera lógica Que hay que tener Muy fuertemente Porque si no Uno no entiende Los grandes debates Que hubo en 2008 ¿Por qué Europa De alguna manera Sarkozy Un tipo de derecha Decía Hay que regular La financia internacional Porque al fin y al cabo No era tan problemático Igual me decía Hernán Y Los Estados Unidos Decían Y esperaban A que pasara el tiempo Y después Al fin y al cabo No se hizo nada De hecho No se hizo nada No se hizo nada ¿Por qué? Y eso viene Por el problema De evaluación financiera ¿Cómo se evalúa Un activo financiero? ¿Qué ocurrió en 2008? La crisis de 2008 Es fabulosa Lo que llaman La crisis Era subprime Tenemos un agente Inmobiliario En la sala ¿Qué significa? Ustedes hacen Créditos Inmobiliarios Para Una categoría De la población Que es poco sobre 20 O sea La garantía De que esos créditos Sean devueltos O de bajo ¿Qué hace el sistema financiero? Genera el sistema De seguro Sobre ese crédito Dice Yo Compañía de seguro O compañía financiera Ven un producto Y creo un producto Que asegura Ese activo Ese crédito Es decir Si esa persona No paga Su crédito Yo te lo aseguro Si te cubro Esa diferencia Eso Es un seguro Riesgoso Una compañía de seguro Una compañía financiera ¿Pero a quién le paga? Al banco O al cual Que haya financiado Pero no solamente El banco Pero al que haya financiado Ese crédito Entonces genera Otro producto financiero Derivado El tema es producto derivado Derivado Del crédito A su vez Hay otra compañía Que dice Ese activo de seguro Que es riesgoso Yo te lo aseguro Y te hace Otro producto derivado Y ese activo Que es todavía Más riesgoso Porque es el riesgo De riesgo Que lo aseguro También Y así sucesivamente ¿Cuál es el negocio? Ustedes se llegan A loco Porque están asegurando Cosas cada vez más riesgosas Es que Cuanto más riesgo Más ganas Y eso Lo quise en bolsa A su vez Y eso Lo quise en bolsa A su vez ¿Qué es lo que pasa? Que vos efectivamente Vos montan activos Cada vez más riesgosos Si en algún momento En el inicio De la cadena Efectivamente Porque la situación económica Es negativa O lo que fuera Empieza a no haber Pago de los créditos En cuestión Por cadena Vos rompiéndose Activos financieros Ahora se arrenda Una bola tan enorme Con eso Que mientras Fue produciendo plata ¿Cómo fue produciendo plata? A través de la evaluación financiera Diría un actor fenomenal Ese es el segundo punto Que quiero transmitirle Sobre la nueva elección financiera Y que tiene que ver Con la cuestión monetaria A nivel teórico Ya muy abstracto Y complejo Pero Vamos a ver ¿Generó plata real O plata virtual? No existe la diferencia Generó plata Porque El dinero O sea Todos esos activos Están nominalizados En alguna moneda Concretamente ¿Cómo? No, pero Vos podés Igual no importa Porque es un activo Monetarizado O sea Vos tenés un activo Que vale tanto dólares Y si lo vendés Y si lo vendés Están los dólares reales O sea De hecho A veces Lo que pasa Es que Si en este momento La financia internacional Todos los activos Buscaran Transformar En moneda Sus activos No hay No hay Esto es como La difina Del talón Del labón oro O sea Si había más dólares Que oro Aunque el dólar Estaba tanto el oro Esto es lo mismo No hay Del labón De dólares De dinero En el sentido En el sentido Que El capital Tiene una forma Monetaria El capital Tiene una forma De dinero Que en ese caso Es un capital Dinero Rectístico Dirían Los marxistas Hay un tip Es un capital Dinero Que produce Renta Pero vos tenés un activo Ese activo Te produce capital Es si mismo Vos no trabajaste Nadie trabajó En esa cadena No hubo trabajo Pero se produjo Capital Se produjo dinero Que implica Que vos producís capital Y mientras las cosas Funcionan Producís capital Y ahí pareciera Como que hubiera De la desconexión Pero no hay desconexión Es un sobredimensionamiento Porque cuando quiebran Los mercados financieros El efecto real Es concreto Hay gente desempleada Porque muchas De las empresas Esas que tienen Activos financieros Quiebran Con par el desempleo Porque la economía Está tan financiarizada Que muchos En este momento Renault O muchas Automotrices Su reta Es más financiera Que por la producción De autos Porque el gran negocio Es financiar La compra de autos ¿Cómo? Lo mismo Los electrodomésticos Etcétera Todo eso es un negocio Todo eso es clave De la financiarización De la economía Porque implica Que gran parte Del capital Se bruce Por el capital En sí mismo Entonces No hay desconexión En el sobredimensionamiento Y se nota Que no hay desconexión Cuando eso entra en crisis Porque la economía Real se debe afectar Ahora El dinero está O sea La moneda está ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se calcula El valor De los activos financieros? ¿Cómo se calcula Que el derivado De derivado De derivado De derivado De derivado Vale X? Y ahí Hay un actor Fundamental Que no son Los traders Como se No sé si escucharon Eso En la crisis Los traders Son los que Concretamente Intercambian En los mercados Internacionales Los que negocian Sino Los matemáticos Financieros Uno De los grandes Actores De la financiación Internacional Es Los matemáticos Financieros Que busca La fórmula Que anticipa El valor Futuro De los activos Porque cuando Ustedes tienen Un activo Y le dicen Vale en tanto No es que vale Tanto hoy Es que vale Tanto mañana O vale tanto En una semana O vale tanto En un mes Etcétera Es decir Es una esperanza De un valor Es una esperanza De un valor Y esa esperanza Es matematizable Se hace Un cálculo Probabilístico Sobre El valor Posible De ese activo Futuro Por eso Todas las finanzas Están vinculadas Con el futuro A gran diferencia De la determinación Bancaria Que está vinculada A un proyecto presente Que tiene que ver Con el futuro Pero algo Había En tiempo presente Ahí Es todo futuro Con lo cual Los matemáticos Financieros Elaboran Fórmulas Que permiten Anticipar valores Que permiten Unificar mercados Es decir Al punto tal Que la matemática Financiera Produce sistemas De equivalencia Al punto tal Que la matemática Financiera Produce Unidades de cuenta Es decir Que la matemática Financiera Produce Monedas Específicas ¿Qué? Monedas Específicas ¿Vos tenés ideas De que haya Operaciones A futuro De dólar Porque todos Los apoderos Que dicen Que el dólar Va a estar En 20 Onde 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 No hay Operaciones A futuro Todos los mercados Que ustedes ven Todos los mercados De dólares El blue El paralelo El cero Son todos Los mercados De todos Pero ¿A cuánto Lo va a Humber A dólares En estas Operaciones A ver Porque hay Anticipación ¿Cuál es El juego Del mercado Monetario? El juego Del mercado Monetario Es el juego De la devaluación Todos consideran Que el dólar Debería estar A otro precio Más alto Y que en algún Momento O sea El gran juego Es que en algún Momento La presión De la economía Va a llevar A una devaluación Entonces La idea De los economistas Inclusive Es que Hay que dejar Que su mercado Funcione Porque inclusive Te dice ¿Cuál es El precio Real? Más allá De intervención Sobre el mercado Monetario Hay algunos De los más Liberales Que va a decir Que funciona El club Que funciona En el mercado Informal Y miremos Porque ahí está El valor real De la demanda De la oferta De la demanda De dólares Completamente ¿Sí? Vos tenés 100.000 pesos ¿Quieres comprar dólares? ¿Quieres comprar dólares? Porque Tienes miedo De que tus pesos No valgan Lo que valen hoy Lo cual En frente a la inflación Es bastante razonable Vas a tener 20% Tus 100.000 pesos Dentro de un año Por lo menos Valen 20% menos Entonces Es la lógica De la reserva Del valor Vas a buscar Un mercado Donde cambiar Tus dólares ¿Qué es lo que Se evalúa ahí? Hay una oferta De la demanda Obviamente Eso es lo obvio Si vos aceptás Comprar tus dólares A 7 pesos Aceptás Lo aceptaste Ahora ¿Qué hay detrás de eso? Hay una idea Que tiene que ver Con que eso Objetiviza Manifiesta Tu ansiedad El nivel de confianza Que tenés o no Dentro del peso O sea Eso es Una serie de elementos No tiene nada Que ver Con un proceso De cálculo Y eso es lo que Tiene que sacarse De la cabeza Es decir Que haya matemática Financiera No significa Que haya matemática Financiera No significa Que haya un cálculo Que diga Mire no se preocupe El dólar Va a estar a tanto De acá A dos años La matemática Financiera Lo que hace Es Transforma En probabilidades Actos de fe En el mercado Porque es pura confianza Pura confianza Y eso es uno De los problemas De las finanzas Internacionales Lo que hay que entender Que a partir del momento Que hemos orientado Todo el sistema De precios Sea el futuro El futuro Es una pura Indeterminación Salvo que ¿Cuál es el problema? Como es pura Indeterminación Los propios Mercados financieros Tuvieron que generar Algunos sistemas Para estabilizar Esas creencias Y eso se llama La matemática financiera La matemática financiera Es un sistema De estabilización De creencias Un cliente Que crean Como el suelo Funcionan Como unidades De medida Totalmente Y que permite conversiones Absolutamente Que es autonomizada De todo Esa sería La última Autonomización Pero por eso Es un error Que la Rafa La amiga Fernández De salir a decir Que se está tratando De regular Digamos Que está hablando Con las casas De cambios No oficiales Que están negociando Con dólares Estos Pero si lo podés hacer Porque operás Sobre la representación Porque eso es El problema De la performatividad De la representación En esa representación Estás justamente Reconociendo Que entonces Hay una especulación Que está más cercana A la realidad Y no De la especulación Que no hay realidad No hay realidad La realidad Es otra cuestión Imagínense Es muy difícil Entender eso Porque es un mundo Medio raro Y es medio Justiante pensar Que la economía Mundial Se rige En función De esas lógicas Pero en el fondo Vos podés intervenir En el mercado En el mercado Informal Concretamente Si hay Entre 5.000 Y 7.000 Cuevas En Capital Federal Les recomiendo Nosotros En una revista Universidad En una revista Amfibia Revista Amfibia Punto Or Punto Pong Me acuerdo Y junto Hay un tema Sobre las cuevas Hay una nota Sobre las cuevas Tenemos entre 5.000 Y 7.000 Cuevas En la ciudad De Buenos Aires Si vos no intervenís Sobre algunas Cuevas dominantes O la que se sabe Son bancos Formales Que atrás Operan Banco piano Por ejemplo Es un banco privado Que es una gran casa De cambio Y sabe que Son más flexibles Que otros Para algunos Procesos Bueno Si tienen que sentar Al señor piano Al señor piano Al señor grande Que de hecho Lo pueden ver En el sucursal Del microcentro Y le aparece Que están muy atentos A su negocio Que tenés que sentarlo Y decir Mira mañana Quiero que En el mercado informal Me cambien a esto Pero yo no digo Que no se calla Que me traigo Sino que El error de Rafael Es el haberlo dicho Tal cual Políticamente Tal cual Porque es un error Efectivamente Yo también voy Y lo aprieto El chaval Y le digo Gracias Pero Porque para que La representación Tenga Performatividad Es decir Para que Efectivamente Opere Como representación Que ya Mira el mercado paralelo Está más tranquilo Efectivamente La intervención Tiene que estar Resimulada No puede estar Transparentado O sea Vos tenés que intervenir Sobre ese mercado Le pones una pistola De todas las estados Que tienen jueves Y decir Mañana La tasa de cambio Está Y el día siguiente Los tipos todos Frescos Dicen No Hoy bajó Porque la demanda Y no La verdad Está tendiendo Hacia La tasa de cambio El banco central Y ahí Tiene un efecto Performativo Es decir La sociedad Se calma Recupera Confianza Porque es fe O sea Es pura fe ¿Qué ibas a hacer? No Pero antes Un día Con la crisis En 2000 Se quedaría Resimulada Retomar Eso Estaba hablando De los trenes Y fue todo Es que justamente Los subprime ¿Cómo funcionó eso? Los subprime Hubo un matemático Financiero Que se hizo Mucha plata Que se hace Mucha plata Los matemáticos Financieros Que encontró Una fórmula Que anticipaba El comportamiento De los subprime En los mercados Financieros Internacionales Entonces Él había hecho Había generado Había generado Un sistema Nada más por él No Les puedo pasar Un paréntesis Que hay sobre ese tema Había generado Un sistema Inclusive En el cual Veía Cómo tal activo Valía En relación A tal otro activo O sea Había generado Un sistema En conversión De equivalencia En el sistema monetario Moneda ficticia En ese caso Y el problema Es que efectivamente A partir de algún momento Esa fórmula No funcionó más ¿Por qué no funcionó más? Porque el mercado Se comportaba En forma distinta A la fórmula A partir del momento Que el mercado Se comporta En forma distinta A la fórmula Ya no hay Estabilización De las creencias Porque lo que Estabiliza tu creencia Es tu fórmula Vos tenés una fórmula Y entras Y decís Más o menos Anticipás Con un rango De error Como cualquier Cálculo probabilístico Pero cuando tu fórmula Ves que El comportamiento Del mercado No tiene nada que ver Con algo que va a anticipar La fórmula no funciona Si la fórmula no funciona No hay estabilización De la creencia Si no hay estabilización De la creencia Pero en todo Son mercados Muy temerosos Es realmente La lógica De la fe O sea Si tienes fe Funciona Van 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 Y la fórmula Funciona Y es Profecía Autocumplida Si hay Si hay Efectivamente Una apuesta En crisis Ahí Se va a tocar Pero ¿Qué pasó? O sea La crisis Se desata Realmente Cuando la fórmula Matemática Deja de funcionar Históricamente O sea Porque ahí hay que entrar En el pequeño detalle De cómo se desata La crisis Y cuando Cuando el mercado Empieza a funcionar De forma distinta Los Los agentes Sobre el mercado Financiero Van a ver la fórmula Tenga la forma de que funcionen No hay forma de estabilizar La confianza Se dan cuenta Que ninguno de ellos Puede estabilizar su confianza O sea Que todos van a ver Eso se llama Una convención Una convención financiera Que genera efectos De win Es muy fuerte Eso lo voy a Si quieren Mañana Retomamos Algunos de estos puntos Yo lo que quería insistir Es El ciclo De los petrodólares La centralidad Del dólar En ese proceso Cómo se fue gestando La movilización financiera Su vinculación con la deuda Y la contradicción Entre los dos tipos De sociedades Si quieren Lo cual nos lleva Efectivamente A plantear Que por el momento Vamos a ser Bastante pesimistas Sobre la reforma De la movilización financiera Es más Le diría La mejor Se ha interpretado Diciendo A 10 y 3 La desconexión financiera Virtuosa En ese contexto Desconectarse De los mercados Financieros Internacionales Es fundamental Entendiendo Que esa lógica Se escapa totalmente De la soberanía No tiene que ver con eso Y lo otro Entender La lógica De la evaluación Financiera O sea Cómo se evalúa Un ciclo financiero A través De matemáticas financieras Que no es nada más Que un estabilizador De confianza Frente a un mundo Que está Un mundo del valor Que está Orientado totalmente Y por ende Abierto A cualquier tipo De creencia Confianza Angustias Ansiedades Etc Eso era un poco Lo que quería ver hoy Mañana Terminamos con esa discusión Y nos metemos ya En nuestra práctica Más doméstica Que tiene que ver Con la obra Y el crédito Y retomaré Algunas investigaciones Una sobre la obra Y otra sobre La moneda En la cárcel Para que Entiendan Si tienen Ahí ya más La cuestión del dinero Esto es más La moneda En términos institucionales Y mañana Más la cuestión Del dinero En la circulación En el día a día Y después Trataremos Una síntesis Teórica Y empírica De todo esto Gracias Aplausos